Continuamos con la novela del mundo de One Piece, nombre de la novela. El vicealmirante más fuerte de la historia. Recuerden que esta novela está completa en la página de Patreon, link en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Capítulo 41 Si, está dentro del territorio de Wanokuni, e incluso puede estar dentro del alcance de Casavillaje. Envía a tu gente a buscarlo, pero no perturbes la vida de los aldeanos allí. Dylan frotó la cabeza de Ayu después de colgar el líbido error del teléfono. ¿Hay algo en Casavillaje que le importe a Dylan-san? Ayu levantó la cara y le preguntó a Dylan, cuando Dylan llamó hace un momento, ella no lo evitó. Bueno, hablando de eso, esa cosa te pertenece, pero ahora vas al mar conmigo, para evitar accidentes, le pediré a alguien que te la traiga. Lo que Dylan dijo en su boca fue la fruta que originalmente pertenecía a Ayu, Maruko Fruit. Aunque a Ayu no se le permite tomarlo en el plan, se puede usar como alternativa. Una de las frutas acordadas con CP0 al principio, la fruta da Kouzensen, ha sido comida por Yamato. Esto llevó a Dylan a criticar a CP0 con cinismo. CP0 solo puede ser sumiso y no atreverse a hablar. Después de llegar a G5, donde hay muchos amigos interesantes, Ayu puede hacer lo que quiera. Claro, no puedes hacer cosas malas. Voy a ser una ninja. ¿Está bien? Oh. ¿Una ninja? Eso es increíble, Yu. Entonces necesitas comer más. Si no tienes un buen cuerpo, no podrás convertirte en un excelente ninja. Está bien. CP0, que estaba a cargo de vigilar a ambos lados de la cubierta, se miraron. Este tipo, ¿todavía tienes ese lado? Bueno. Esta niña puede ser uno de los medios para suprimir al dragón oscuro, guarda tus pensamientos peligrosos, no quiero ver sangre frente a mis hijos. Dylan levantó los párpados y miró a CP0 con indiferencia. No soy un pedazo de basura como Oden, si te atreves a amenazarme con la vida de mi familia, entonces dejaré que los mates, pero después de eso, te dejaré para siempre quédate en el infierno. CP0 fue mirado fríamente por los ojos fríos de Dylan, y dijo con cierta vergüenza. Cuando, por supuesto que no, Dylan Vice Admiral es un vicealmirante especial designado por Pangu Palacé, y también nuestro socio, deja de hablar de las tonterías adicionales y sal de la cabina. Con la Ocia aquí, no es tu turno de estar atento. Rama G5. Cuando Dylan llevó a Ayu a la base, todos se dieron cuenta. Apareció el verdadero número 2 de esta base. A excepción de Shiryu que cazó y no regresó, los miembros principales estaban todos en la base, y todos salieron a saludar el aliento de Dylan. Oh, ¿dónde está el niño? Es tan lindo. ¿Es tu hijo, Dylan? Tair miró a Dylan después de examinar el atuendo de Ayu, el hijo de Wanokuni. Bueno, te dejaré su educación a ti. Si quieres vivir, quédate con Shirley Eman. Todo el mar sabe que la rama G5 ha dado la bienvenida a su pequeña princesa. Incluso hubo rumores de que era la hija de Dark Dragon Dylan, y algunas personas que tenían una buena relación con Dylan incluso vinieron a felicitarlo una tras otra. Oye, bastardo Kusan, ¿viniste con las manos vacías? Ah. Soy pobre, ¿quién es este tipo? ¿Quién lo dejó entrar? Da la vuelta a la isla cien veces. Punto punto punto. En este momento, los piratas de Barba Blanca están muy lejos en las profundidades del nuevo mundo. Papi, vamos a Wanokuni. Debo salvar a ese país. Oden. Barba Blanca tenía sentimientos encontrados. El hombre, hasta su muerte, no pidió ayuda a sí mismo ni a la tripulación de Roger. ¿Qué está esperando? Al ver a Aze bailar abajo, Barba Blanca levantó el puño. Kaido, ese es un hombre que ni siquiera Oden puede vencer, no seas tan arrogante. Mocoso. Después de darle una lección a Aze, Barba Blanca también se perdió en sus pensamientos. Su condición física ya no es lo que solía ser, y, ya que es la propia elección de Oden, eche otro vistazo. En la cabaña, el enojado Aze estaba comiendo en exceso, y Margo se acercó a él y le dio unas palmaritas en el hombro. Aze, no culpes a papá, papá es, doloroso también. En ese caso, Margo se sentó a su lado y miró por la ventana. Oden fue una vez nuestro amigo, el capitán de la segunda división de Barba Blanca, antes que tú, él era él. ¿Qué, qué? No lo sabes, ¿verdad? Pero, después de que Oden desembarcó de Roger y regresó a Wanokuni, nunca nos pidió ayuda a nosotros ni a Roger. Tal vez él tiene sus propias ideas y opciones. Aze estaba un poco sorprendido, pero luego preguntó. Ahora que Oden ha estado muerto durante tantos años, Wanokuni, As, Margao suspiró, no ha pasado mucho tiempo desde que subiste al barco, pero, papá tiene casi 70 años, ha experimentado demasiadas batallas de vida o muerte cuando era joven, hay casi innumerables lesiones ocultas en el cuerpo y, la reacción violenta de Shock Fruit contra el usuario también es muy grave. Margao miró a Aze con seriedad. La condición física de papá ya no puede soportarlo para luchar demasiado ferozmente. Una vez que papá caiga, no solo nosotros y los piratas bajo nuestra bandera, sino que se romperá el equilibrio de todo el nuevo mundo. Porque una vez que el hombre parado frente a ellos cae, no importa si son 100 bestias, Big Mom u otros, una guerra imparable comenzará de inmediato. Así que no podemos atacar precipitadamente hasta el momento de la vida o la muerte, As, el prestigio de papá todavía está suprimiendo el nuevo mundo, pero no puede mostrar sus defectos. Así que no lo avergüences. Después de escuchar las palabras de Margao, Aze no pudo estar tranquilo durante mucho tiempo. Pensó en ese hombre igualmente famoso y anciano Garp. ¿Comparten las mismas preocupaciones y preocupaciones? No, tal vez el viejo Garp lo hará. Pero ese hombre, Dark Dragon Dylan, no tiene absolutamente este tipo de problema ahora, e incluso en las próximas décadas, su fuerza solo se volverá más y más fuerte. ¿Podría ser él quien salvó a Wanokuni? Marineford. Oficina de Aokiji. ¿Aias Blue? ¿Fumador? Ah, yendo a Rogetown, dijeron que lo iban a experimentar. En los últimos años, el propio Dylan rara vez ha regresado a Marineford, y no sabe mucho sobre las acciones de Smoker. Pero también se enteró por algunas noticias secundarias de que Smoker ha hecho algunos progresos en los últimos años, al menos el uso de Six Forms y Aki ha logrado ciertos resultados. Ozo, pero me temo que todavía no es el oponente del dragón, así que incluso si va a la ciudad de Rogue, no impedirá que el sombrero de paja salga al mar. ¿Qué? Aze Blue debería estar bien, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Dylan miró a Aokiji enojado. Tiene unas pocas docenas de años y vuelve a ser Logia. ¿Todavía necesita a alguien que lo proteja? La actitud de Dylan hacia Smoker siempre ha hecho que Aokiji sea muy extraño, sintiendo que Dylan no rechaza a Smoker como otros marines, sino más bien como un sentimiento de insatisfacción con su fuerza. Hablando de eso, Smoker Fruit también es Logia, y el desarrollo de Smoker es realmente malo. Por cierto, hay otra persona que te admira mucho, ¿quieres conocerte? Admiración por mí. Dylan se sorprendió. Rara vez regresa a la sede. Aunque hay muchas personas que lo conocen, debería haber pocas personas que lo admiren, ¿verdad? ¿Es una locura de batalla? ¿Existe tal persona en este departamento? Uh, es un Kao-chan de Smoker, una espadachín. Oh, Tashiji. ¿Quieres aprender mis habilidades con la espada? Tashiji con el pelo corto corrió hacia Dylan y saludó muy emocionado cuando lo vio. Vicealmirante Dylan. Soy Tashiji, jefe del cuartel general. Como espadachín de la marina, te admiro mucho. Ah, es un gran honor, Tashiji yo. Dylan asintió aventadoramente. En este momento, Tashiji todavía parece una niña, con cabello corto y una cara en blanco. Eso, eh. Tashiji se sorprendió cuando vio a Shura en la cintura de Dylan. Su, Shura. Oh. ¿Lo sabes? Esta chica de cuatro ojos es de hecho una famosa amante de la espada, y reconoció a Shura en su cintura de un vistazo. Dylan vicealmirante, puedo, muy presuntuoso. ¿Puedo ver tu sable? Dylan sonrió levemente. Eh. Sí, pero hay que tener cuidado. Dylan desató a Shura y se lo entregó a Tashiji, con una mirada burlona en sus ojos. El fumador a su lado estaba mordiendo un cigarro. Ahora también ha sido ascendido al rango de capitán, pero todavía no ha cambiado su mal genio. Una de las doce artesanías de la espada suprema, Shura. Tashiji observó cuidadosamente la vaina de Shura, murmurando palabras. En la espada suprema registrada, Shura también es una existencia muy misteriosa y especial. Se rumorea que representa el asesinato infernal por un lado, pero al mismo tiempo representa la justicia que aplasta el poder y el mal. No digas tonterías, Tashiji. No es fácil para los superiores escucharme. Dylan negó con la cabeza, no sabía si Feifelders había investigado cuchillos famosos, pero creía que Marie Joyce debía tener profesionales. Dado que la primera generación Unitoro está en manos de cinco ancianos, la otra parte ciertamente no sabrá nada al respecto. Pero hay algunas cosas que no se pueden decir directamente. Pensando en esto, Dylan también estaba un poco perplejo. ¿Podría ser que Shura realmente lo eligió por su propia iniciativa, o realmente hay un llamado destino que organiza todo esto? Rama G5. Dylan, ¿cuándo volverás a As Blue? Dylan sacudió el periódico y levantó la cabeza para mirar al interrogador Beymel. ¿Qué estás haciendo? Puedes volver solo si tienes algo que hacer. ¿No necesitas mi escolta de aquí a As Blue, verdad? Todavía no, chico, ¿no puedes volar? Ayúdame a traer algo a Namjino Kigao. Dylan le dirigió una mirada de disgusto. No es fácil para ti volar, todavía tengo una fruta aquí, del tipo con alas, ¿quieres comerla? Bey sacudió la cabeza como un sonajero. No. No quiero convertirme en un terrateniente. Además, ahora hay suficientes Landlovers en G5. Dylan dejó el periódico y apoyó las manos sobre la mesa. No es que no haya considerado darle la fruta garuda a Beymel, pero comer la fruta para convertirse en una persona capaz se basa en su propia voluntad. Y lo que dijo Beymel también es razonable, para G5, puede no ser algo bueno para todos los miembros capaces. ¿Traer qué? Beymel sacó una pila de billetes y los puso sobre la mesa. Tráeles algo de dinero, estos son mis ahorros de los últimos años, Dylan levantó la vista sorprendido. ¿Dinero? ¿Es necesario? Incluso si gastan como Celestial Dragons, puedo permitirme apoyarlos durante algunas vidas. Esto es cierto, como dijo Aokiji, la riqueza de Dylan ahora ha alcanzado un nivel asombroso. Y al lado de su muelle, también se ha ampliado a una planta de procesamiento de aleaciones, que está en cooperación con las tropas científicas del cuartel general naval, y los ingresos diarios son muy considerables. Beymel refutó a Dylan seriamente una vez, miró a Dylan con cierta seriedad y dijo, Por supuesto que sé cuánto los amas, pero, esto es lo que una madre debe hacer. Además, no quiero que los mimes demasiado. Bueno, ya veo. Después de un leve asentimiento, Dylan recogió el dinero sobre la mesa. Cuando miró hacia atrás y vio a Beymel, de repente se arrepintió, Beymel era una mujer después de todo. Si realmente quiere conocer a Nami en el campo de batalla en el futuro, realmente podrá fortalecer su posición y creencia, quizás. Tal vez fue la vacilación y la lucha en el rostro de Dylan lo que tocó a Beymel en este momento. Aunque había una brecha de altura entre Dylan y Beymel, Beymel todavía le dio unas palmaditas en el brazo a Dylan. Dylan, no me subestimes porque soy una mujer, tienes que creer en mí, en nosotros, no importa el abismo o el infierno que enfrentes en el futuro, mientras te vayas, te seguiremos. Dylan se tensó, luego miró a Beymel, su primera elección y, con mucho, el más talentoso. Pero, ¿y si es Nami? Dylan no podía ocultar la pérdida en sus ojos, incluso un poco de ira impotente. Para sorpresa de Dylan, Beymel no parecía sorprendido. Después de respirar hondo, miró en dirección a Astbloom y dijo, ¿realmente es Nami, pero... Bey se dio la vuelta con una expresión firme. Incluso Nami, si elige la vida equivocada, entonces la corregiré. La arrestaré con mis propias manos. Si ella cae en el camino malvado, también lo terminaré con mis propias manos. Dylan. Por una fracción de segundo, el aquí del conquistador de Beymel subió salvajemente. Te lo prometo, nunca dudaré. Este. También es mi deber como madre. Dylan miró al decidido Beymel, luego suspiró y dijo, No le digas a Nookigao todavía, y no intentes detener nada. Astbloom es, en algunos aspectos, el lugar más peligroso del mundo. Por primera vez en tantos años, Beymel vio a Dylan tan serio y deprimido. Desde el primer año que conoció a Dylan, el Dylan que ella había conocido siempre había tenido una confianza inigualable y, por supuesto, la fuerza que mostraba se lo merecía. No fue hasta este momento que Bey de repente se dio cuenta de que el mundo podría estar lejos de lo que vio e imaginó. Cuando Dylan habló de los emperadores del mar hace unos años, no había miedo ni ansiedad en su expresión. Para ella y Shiryu, Dylan incluso venció a los Shanks pelirrojos que aún no habían estado entre los cuatro emperadores solo en West Blue. Grupo destruido. Y hay muchas cosas que Dylan no evita deliberadamente. Por ejemplo, el trato con la tía, o el niño que ha seguido durante más de diez años en West Blue, y ahora el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Fide Fistace es en realidad el hijo de God o Roger este tipo de cosas. Nada de esto conmovió a Dylan, solo habló sobre el futuro de Nami hoy. Parece que algún secreto impactante ha sido tocado, y Dylan, que siempre ha sido extremadamente seguro, tiene que mostrar una mirada tan seria. Nami. ¿Hay algún secreto sobre ella? Todavía es. Traté de cambiar el destino de Nami en el pasado, pero fallé. En este punto, no puedo cambiar nada. Recuerda mis palabras, Beymel, dentro de dos años, no puedes regresar a East Blue. De otra manera, puedes morir. Dylan se enderezó el cuello y caminó pesadamente hacia el balcón. No me dejes perder más parientes. Ahora que el dios Sol ha crecido, incluso el propio Dylan tiene miedo del poder oculto. Una vez que Beymel toca al dios Sol, puede alertar inmediatamente a ellos, e incluso puede ser aniquilado directamente. Después de todo, Beymel no es el pez misceláneo en la superficie de East Blue, que puede hacer que el dios Sol experimente la prostitución. Después de empacar el regalo que Beymel trajo a Cocoyase Villaje, Dylan se convirtió en un trueno y desapareció en el cielo. Bell estaba parado en el balcón, mirando la luz distante, frunciendo los labios con fuerza sin decir una palabra. La primera mitad de la Grand Line. Dylan flotó y sacó un mapa. Muchas líneas rojas se han dibujado densamente en el mapa, y solo unas pocas rutas todavía tienen pequeños huecos. Debería ser una de estas rutas, Bermayu. Golden Lion ha estado pensando en el problema desde que llegó a Grand Line. Cada vez que regrese a East Blue, hará un registro de la ruta para que pueda confirmar la ubicación de Birmejo en la isla flotante del cielo. Shiki. El tipo que heredó la voluntad de Rox fue derrotado por ese niño con ese movimiento aburrido. Parece que el accidente que encontró durante la batalla naval de Aitewald dañó enormemente su fuerza. No solo no puedo activar a Ate, me temo que el timón le traerá otras restricciones y daños. Está atrapado en mi cabeza después de todo. El tipo que podría ser tan famoso como Barba Blanca y Roger perdió ante un globo. ¡Qué patético! Después de dibujar lentamente una línea en el mapa, la figura de Dylan brilló y voló hacia el cielo. Bermayu. Golden Lion se sentó con las piernas cruzadas en el borde de la isla y miró el mar. El Dr. Indigo caminó hacia Golden Lion con las manos en los bolsillos. Aunque tenía una cara divertida, el aura que emanaba del Dr. Indigo en este momento hizo que los asesinos a su alrededor se aterrorizaran, y todos huyeron. Calcal, ¿estás desaparecido de nuevo? Shiki. No. Golden Lion se sentó en el lugar, todavía mirando a lo lejos. Estoy pensando, ¿pueden los chicos en el mar seguir llamándose piratas? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? ¿No les está yendo bastante bien a estos tipos Lin Lin, Neogate y Kaido? El Dr. Indigo se acercó al León Dorado y se sentó, sin importarle en absoluto que la posición a unos centímetros frente a él tuviera mil pies de altura. Corte, oro. Golden Lion exhaló una bocanada de humo y dijo con cierto desdén. Aunque Neogate es lo suficientemente fuerte, como yo, tiene un gran problema con su cuerpo, y me temo que no podrá durar mucho tiempo, no, todo lo que se necesita es una lucha total para matarlo. En cuanto a Lin Lin y Kaido, no son lo suficientemente buenos como para echar un vistazo a esa posición. ¿Por qué? El problema de esos dos tipos fue expuesto en Rocks en ese entonces. Es posible que hayan logrado algo, pero definitivamente no podrán convertirse en reyes. Este mar ha olvidado el poder y el miedo de los piratas. Olvidaron lo que es un verdadero pirata. Justo cuando Golden Lion terminó de hablar, una voz indiferente vino desde lejos. Entonces dime que es un verdadero pirata. Sopló una ráfaga de viento y Dylan se detuvo frente al León de Oro. El mapa en su mano ya había sido aplastado por él y se deslizó hacia abajo con el viento. Kale Kale, es el vicealmirante de la Marina Dark Dragon el que ha sido muy popular en los últimos años. Frente a Dylan, el Dr. Indigo no estaba demasiado nervioso, y todavía lo miraba con las manos en las bolsas. La mirada de Dylan se extendió a través de los dos hacia la isla. Después de observar por un momento, Dylan retiró la mirada y miró a Golden Lion. Es muy normal, Shitty, no te golpee, estos gatos y perros arrojados a As Blue pueden causar caos por un día o dos como máximo, pero quieren destruir As Blue, es solo el sueño de un tonto. Jie ja, 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 que mocoso tan arrogante, a veces la Ozi realmente los odia a los chicos de As Blue. El cuerpo de Golden Lion flotó lentamente y su expresión también se volvió seria. ¿Vienes a buscar la cabeza de la Ozi? ¿Niño marino? Dylan sacó a Shura y la sacudió, con una expresión tranquila. La respuesta es correcta, pero no hay recompensa. Cosa. Shura en la mano de Dylan chocó con Mug en el pie derecho de Golden Lion, y después de una ligera vibración, Golden Lion voló hacia atrás y se detuvo en el aire. Dylan miró al sombrío león de oro y sonrió. Parece que el timón te ha lastimado mucho el cuerpo. ¿Ahora ni siquiera puedes activar aquí? ¿Solo puedes confiar en la habilidad de la fruta? ¿Es suficiente para lidiar con un mocoso como tú? Golden Lion dejó escapar un grito, y el suelo detrás de él comenzó a agitarse, y pronto se reunió en forma de varias cabezas de león y rodó hacia Dylan. Majestad del león. Espiral de la tierra. Justo cuando la enorme cabeza de león de roca se acercó a Dylan, una luz roja brilló, y la cabeza de león se dividió en dos y voló por los aires. En el momento en que la cabeza del león voló, una serie de cortes en forma de media luna volaron desde detrás de la grieta. León. Valle de las mil rebanadas. Los ojos de Dylan se hundieron, el corte frente a él era tan denso que casi formaba una red cortante inevitable. Shura yacía al otro lado y la luz del trueno envolvía la espada de Shura. Condena el crimen y rompe el engaño. Cortes de la misma intensidad estallaron hacia el frente, y la cabeza del león atrapada en el medio fue cortada instantáneamente en pedazos por los cortes consecutivos. Golden Lion levantó su mano derecha y la presionó violentamente. En un instante, toda la isla flotante rugió, y el suelo, las rocas y los árboles flotaron en el aire uno tras otro. Dylan se detuvo en el aire, mirando los artículos diversos que se acumulaban gradualmente. ¿Qué? ¿Devastación planetaria? ¡Wow! Un relámpago brilló, y los escombros que flotaban en el aire no habían terminado de converger, pero Dylan llegó primero al león de oro. Golden Lion no tuvo tiempo de esquivar, y sus años de instinto de lucha también lo hicieron sentir una sensación de crisis en su corazón. Golden Lion, que no tuvo tiempo de liberar el movimiento de habilidad, solo pudo dejar que los escombros cayeran al suelo, mientras sus propias piernas se levantaban y sus espadas se cruzaban. Cosa. Bloqueado. Golden Lion estaba aterrorizado. Aunque Aki estaba limitado por viejas heridas, también sintió que si era golpeado por este golpe, casi tendría que confesar. No, no está bloqueado. Dylan, con las manos en la empuñadura del cuchillo de Shura, levantó la cabeza y miró al león de oro. Un aura negro roja brotó de la punta del cuchillo de Shura, sumergiendo instantáneamente al león dorado suspendido en el aire. Condena Puente Naire. Los cortes finos y delgados como hilos de seda penetraron en el cuerpo del león dorado, sin la protección de Aki, el león dorado se convirtió instantáneamente en un hombre de sangre. U tilde tilde. Los interminables cortes en forma de río perforaron locamente su cuerpo, y después de unos segundos, incluso el león dorado, que era tan fuerte como el león dorado, finalmente no pudo contenerse y cayó pesadamente al suelo. El doctor índigo en la distancia suspiró. Falló, Shiki. Ja, ja, tu hermano, ja, el león de oro que cayó al suelo jadeó pesadamente y apenas apoyó su cuerpo, mirando a Dylan que aterrizó. Inesperadamente, la Ozi perdió ante el chico de Asblu nuevamente. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, Gordon Lyon se quitó las espadas dobles de las piernas y las clavó en el suelo. Estas son dos buenas espadas, tómalas, no las desperdicies. Mirando la mirada perpleja en los ojos de Dylan, Gordon Lyon se rió a carcajadas. Ja, ja, no me malinterpretes, la Ozi no los usó para comprar su vida. Después de perder a Aki, la vida de la Ozi como pirata casi ha terminado. Gordon Lyon miró a Dylan con una sonrisa en su rostro. Aunque eres un marine, la Ozi siente muchas cosas interesantes sobre ti. Ja, 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 ja. Este tipo neugate solo se interpondrá en el camino del nuevo mundo, bloqueando el ritmo de la vieja era, mientras que Kaido y Rinlin no están calificados. Solo la Ozi ha heredado la voluntad de Rox. Dylan miró al león de oro bailando, preguntándose de qué estaba feliz. Chico, ¿no crees que ahora quiero heredar la voluntad de tipos como Rox? No. Nuestros caminos son diferentes. Pero el final es el mismo. Vamos. Marine, toma la cabeza de la Ozi y conviértete en tu escalera hacia una etapa superior. Con chicos como tú, el mundo está destinado a no ser aburrido. Dylan asintió, sacó el error del teléfono. Kusan, prepárate. El error del teléfono con los ojos vendados respondió brevemente con entendido y luego cerró los ojos. ¿Alguna última palabra? Dylan cargó a Shura y caminó hacia adelante, mirando al sangriento pero emocionado león de oro. Una vez que las personas caen en algún tipo de obsesión o locura, de hecho se volverán irrazonables. ¿Una última palabra? Gordon Leon sonrió misteriosamente. Eres fuerte, mocoso, pero no es suficiente. Si realmente quieres estar en la cima del mundo, todavía tienes algo menos que algo. Solo entonces estarás calificado para luchar contra este mundo, y solo entonces estarás calificado para ir a la cima del mundo. Acceso a la historia real. ¿Eres realmente viejo, Shiki? Dylan levantó a Shura. No me interesa la historia. Debido a la historia, depende de mí. Risa. La cabeza del león dorado voló hacia arriba. Pero la cara de la cabeza humana en el aire estaba llena de sorpresas y sonrisas. Con la vida del león dorado desaparecida, más de una docena de pequeñas islas flotando en el aire comenzaron a vibrar y luego cayeron hacia el mar. Dylan se detuvo en el aire y miró al Dr. Índigo sentado con las piernas cruzadas en la colina. No había pánico ni pérdida en su rostro, solo quedaba calma. Parece que este tipo también ha perdido su espíritu de lucha y su creencia en la vida. En la superficie del mar, mientras una enorme sombra envolvía, Aokiji de pie sobre el agua del mar también mostró una mirada de asombro. Alala, esto es demasiado. Auge. Más de una docena de islas cayeron al mismo tiempo, agitando enormes olas en el mar. Justo cuando las olas alcanzaron su punto máximo, Aokiji se agachó y puso sus manos en el mar. Edad de hielo. Caca. Cacacaca. En un instante, las enormes olas y las fluctuaciones de hasta 100 metros se congelaron, formando un grupo único de enormes esculturas de hielo en la superficie del mar. ¿Corregido? Me voy entonces. Dylan cayó del cielo y se paró en el hielo junto a Aokiji. Aokiji empujó la venda de los ojos, como si estuviera haciendo algo trivial. ¿La isla en el cielo vale tu problema, es el león dorado? Dylan miró a Aokiji y asintió. Lo he estado buscando durante varios años, y el cuerpo todavía está en la isla. Si es necesario, puedes pedirle a alguien que lo limpie. ¿Terminado? Está bien. Aokiji presionó su palma con angustia. La habilidad de Leon Fruit, ah, olvídalo, esto es algo que preocupa al gobierno mundial. Te molestaré con el informe, Kusan, tengo algo que informar a East Blue. Oye. Bastardo. Oye. Mirando el aire frente a él y la escultura de hielo gigante en la distancia, Aokiji guardó silencio por un momento y sacó el error del teléfono. Sengoku Sanma, Kokoyashi Village, Orange Garden. ¿Nami no está aquí de nuevo? Nuokigao respondió mientras cortaba verduras mientras estaba de pie junto a la estufa. Ah, sí, se dice que voy a inspeccionar y mapear. Ok. Dylan golpeó la mesa ligeramente, frunciendo el ceño mientras miraba los dibujos que colgaban por toda la sala de estar. A Gian, que estaba sentada a un lado, dudó un momento y dijo. No te preocupes, ella ya tiene 17 años, al ver que la expresión de Dylan todavía no mejoraba, a Gian preguntó tentativamente. ¿Qué tal si la devuelvo la llamada? No es necesario, solo déjala hacer lo que le gusta, y... Bolu 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 bolu. Antes de que Dylan pudiera hablar, el error telefónico en su brazo sonó de repente. ¿De acuerdo? Después de presionar responder, la cara del error del teléfono se convirtió en un tipo con un atajo y una cara cuadrada. D, vicealmirante de Dylan. Por favor, salva a la gente de Sakura Flower Kingdom. ¿Reino de las flores de Sakura? ¿Dalton? ¿Qué pasa? Algunos piratas muy viciosos han venido aquí. Sabía. Dylan colgó el teléfono, se levantó y le dijo a la cocina. He vuelto a cenar. Espérame un poco. En la cocina, Nuki Gawa sintió. Ten cuidado, hermano Dylan. Después de salir por la puerta, Dylan voló en dirección a Grand Line. Enseñar, tienes la fruta oscura. En el viento y la nieve en Magnetic Drumisland, innumerables personas corrieron hacia el castillo apoyándose mutuamente. Demasiado vicioso. Esos piratas. ¿Quién nos salvará? Aunque solo hay unos pocos piratas, cada uno de ellos es poderoso y cruel, incluso su majestad el rey, su majestad el rey, que fue tan amable, fue humillado por ellos. Dentro del castillo, Dalton, que estaba rodeado de todos, vomitó sangre y estaba cubierto de heridas. ¿A dónde fueron? Esas personas no parecen tener mucho interés en los tesoros, y causan estragos tan pronto como vienen aquí. Yendo en dirección al castillo brujo. ¿Doctor Curea? Dalton jadeó y se volvió para mirar el error telefónico a su lado. ¿Ese hombre, vendrá? Al escuchar los gemidos y lamentos de las personas que lo rodeaban, Dalton sintió una sensación de impotencia y desesperación. Entonces recordó lo que el hombre le dijo en ese entonces. Tu maldad rarita en tu hipocresía e incompetencia. ¿Yo, soy realmente incompetente? Dalton apretó las palmas con fuerza, y la bandera rosa de Sakura fuera de la ventana se veía tan deslumbrante. Fuera del castillo del Doctor Curea, justo cuando Barba Negra salió del castillo contento, vio a los miembros de la tripulación tirados en el suelo afuera. Poison Q, Badgers, Banoka y Lafite estaban cubiertos de sangre, pero ninguno de ellos perdió sus signos vitales. Dylan se apoyó en el pilar de piedra fuera de la puerta del castillo, vio salir a Barba Negra, lo miró de arriba abajo y dijo. ¿Se acabó? Ladrón jajaja, eres tú, Dark Dragon. Dentro de la puerta, el Doctor Curea con una blusa salió, y Dylan la miró. Puedes cuidarte cuando seas viejo. No pienses que tienes la edad suficiente para chantajear a nadie si conoces algunos secretos de mierda. Dylan se levantó y empujó a Shura al suelo. Hay muchas personas que conocen los secretos en este mar. El asunto de que ayudes a este bastardo a transformar su cuerpo compensará la última tarifa de consulta. Fuera. No solo el Doctor Curea, sino incluso los ojos de Barba Negra se abrieron. ¿Tú? ¿Qué? ¿Sorprendido? Enseña, la OCI no tenía la intención de matarte hoy, pero, Dylan sacó a Shura. Este lugar apenas puede considerarse como el chasis de la OCI. También me siento muy desvergonzado por dejarte irte así. Stormpique. Agua oscura. Las partículas negras se arremolinaron y devoraron la lanza del rayo que se disparó hacia Barba Negra. Ladrón jajajaja, las habilidades son inútiles para la OCI. Lo sé. Antes de que el Leigh-Wan pudiera ser tragado, una barra roja lo siguió de cerca. Risa. El pecho de Barba Negra fue perforado por el corte, y la sangre brotó de inmediato. Pero, maldita sea. Huele, huele, duele. Barba Negra cubrió la herida con una mano, mientras rodaba por el suelo, como si fuera a morir en cualquier momento. Dylan lo vio actuar allí con indiferencia, su expresión no cambió. ¿Se acabó el espectáculo? Sal después del espectáculo. Si todavía no fueras útil, tú y tus peces y camarones podridos ni siquiera pensarían en irse hoy. Fuera. Barba Negra, que todavía rodaba por el suelo, hizo una pausa antes de saltar. Aunque la herida en su pecho todavía estaba sangrando, no se dio cuenta. Bastardo, Barba Negra tragó saliva. Ladrones jajaja, no esperaba que hubiera una persona así en marine, ya que no me arrestas hoy, entonces me iré, Dark Dragon. Dylan observó a los piratas de Barba Negra alejarse cojeando, sosteniendo la mano de Shura con venas abultadas. Dylan suspiró después de que estaban fuera de la vista. La guerra de la cumbre es una parte muy importante de su plan y no se puede cambiar. En cuanto a Theach, este bastardo ni siquiera ha tenido que dormir desde que era un niño. Además de que su estructura corporal es diferente de la de la gente común, su fuerza de voluntad y la capacidad de su cuerpo para soportar el dolor han superado durante mucho tiempo a los humanos normales. Este tipo, aunque sus habilidades de actuación son exageradas, de hecho es un monstruo, Dylan reflexionó un rato. Afortunadamente, en la actualidad, Barba Negra, como hace Iquizaru, depende demasiado de las frutas. A juzgar por la pelea de ahora, no es un gran problema para él matarlo, incluso si obtiene la fruta de choque. Pero este tipo, Dylan frunció el ceño, Theach pudo atar con la pelirroja cuando no comió la fruta, debería haber otros medios, después de darse la vuelta y mirar el castillo, Dylan bajó la colina con una mueca de desprecio en su rostro. Al principio, prometió prometerle al Dr. Culea una cosa, que en sí misma era darle a la gente común la oportunidad de pagar por sus vidas. Como no te aprecias a ti mismo, cuando ese día realmente llegue, no puedes culpar a la OCI. En el castillo, la cara del Dr. Culea estaba seria. Mirando al ocupado Chopper Dr. Culea en la distancia, suspiró en su corazón. Lo siento, Chopper, este es un acuerdo entre el clan de y yo. Castillo del palacio de Drumisland. Dylan se paró en medio del pasillo, mirando a la gente bulliciosa irse y luego miró a Dalton, que parecía lento. ¿Cómo? ¿Te has dado cuenta de tu incompetencia y estupidez? Dylan se burló. ¿Esta es una gran ruta, y esperas usar a la gente común para defender tu hogar y tu país? Dalton implinó la cabeza y permaneció en silencio, a pesar de que los ojos y el tono de Dylan estaban llenos de desdén, a pesar de que era el rey de los países que se unieron al gobierno mundial. Cuando se enfrentó a este hombre, no tenía el menor temperamento. Durante la última cumbre mundial, grandes países como West Blue, New World de Reyes Rosa y países como Alabasta lo demandaron. Entonces, ¿qué, el estado y el poder de este hombre no se han visto afectados en lo más mínimo, porque, una gran cantidad de países del Este Azul, así como el reino del Palacio del Dragón de la Isla de los Hombres Peces lo están defendiendo. Si no puedes hacerlo, solo habla. ¿No te gusta vivir en una cabaña con techo de paja afuera? Vete ahora. Dylan miró el rostro doloroso y luchador de Dalton con un toque de impaciencia. Justo cuando Dylan levantó el brazo para llamar a CP0, Dalton levantó la vista. Por favor, dame una oportunidad más. Los brazos de Dylan se detuvieron en el aire, mirando a Dalton con frialdad. Si no puede mostrar coraje y determinación hoy, se llevará a este país. Aunque es un poco demasiado tarde en el tiempo, sigue siendo una fortaleza. Han pasado cinco o seis años. Pensé que después de experimentar o a Paul, sabrías cómo cambiar y luchar. No esperaba que tú, que estás en esta área peligrosa, sigas siendo tan ingenuo y tan estúpido. Dylan bajó los brazos, se dio la vuelta y salió sin mirar a Dalton, que parecía arrepentido. Tienes que averiguar qué camino tomar, solo te digo una frase, busca la paz con la guerra y mantén la paz con la paz. La paz busca la paz y la paz perece. Cuando caminó hacia la puerta, Dylan miró a Sakura City Group en la plaza con una mirada de disgusto en sus ojos. A la O.C. no le gusta esa bandera, si vienes aquí la próxima vez será, Dylan no continuó con las palabras, pero el frío en ellas hizo que Dalton se estremeciera. Mariejois, Palacio Pangu. ¿Solicitar voluntariamente la guarnición de la marina? Fifelder se sorprendió un poco después de escuchar el infieme. Flor de Sakura, no, Reino de Kia, el CP0 que trabajó con Dylan se quedó quieto y esperó su decisión. Pero la rama G5 está lejos de allí, si las tropas están estacionadas, no discutieron si reemplazar las guarniciones de otras ramas, porque la solicitud superior presentada por ellos iba a ser guarnecida por G5. Depende de él decidir, es sólo un país pequeño en el Reino Inferior, pero, cinco ancianos con una marca de nacimiento en la frente se volvieron para mirar CP0. ¿Se ha confirmado la identidad de la mujer? CP0 se inclinó ligeramente. Todavía no está seguro, la apariencia es muy diferente del orden de recompensa en ese entonces, incluidos los hábitos de habla y comportamiento grabados también son muy diferentes. Si realmente es ella, cinco ancianos reflexionaron un rato y parecieron pensar en algo. Olvídalo, sólo deja que la gente observe desde afuera. Incluso si realmente es ella, ya está en sus últimos años, así que no tiene nada de malo. Pero, el rubio cinco ancianos levantó la mano y agitó CP0 hacia atrás y dijo a los demás. ¿Ha aparecido la primera lámpara, por qué no atacó la lámpara? No, hizo un movimiento, pero por alguna razón, no apagó esa luz. No tenemos que dudar de su posición, porque el maestro In ya la ha afirmado. Todas las luces serán extinguidas por él. Calendario del Círculo Marino 1522. El canal donde se encuentra la sucursal G5 casi se ha convertido en un área restringida para piratas. Incluso si es para participar en la subasta de Joker o intercambiar armas con él, otros países y piratas elegirán tomar una ruta más larga. Para sorpresa de los demás, justo cuando casi estaban arrinconando a The Race Rosa, Dylan ordenó de repente un cambio de dirección. Aunque desconcertados, todos nunca desobedecieron las órdenes de Dylan. Esto también permitió que los precarios piratas de Donkey Joker respiraran. El área del mar al noroeste de la rama G5. Shiryu, Ian y Betty se pararon en la proa del barco, mirando las banderas en la distancia. Es el grupo pirata bajo Barba Blanca, hasta ahora, es la línea divisoria entre nosotros y él. La isla de enfrente tenía la bandera de Barba Blanca plantada hace más de una década, mientras que la isla detrás de ellos plantó la bandera G5 ayer. Uh, eso es todo. Dylan dijo la última vez, no tomes la iniciativa de chocar con los cuatro emperadores por el momento. Si no vienen, no necesitamos provocarlos por el momento. Ayan sostuvo a Kyusu y levantó la muñeca. Entonces, cambia. La siguiente parada es Koconutre e Island, donde los piratas no están bajo la bandera de cuatro emperadores. Shiryu miró a Ain, luego a Bellmel. Esta estúpida mujer parece haberse vuelto extremadamente violenta recientemente, y casi siempre muere de un solo golpe cuando se enfrenta a piratas. ¿Estás desahogando algo? Entonces Shiryu negó con la cabeza para disipar los pensamientos que distraían, estas cosas no son lo que debería importarle. La sucursal G5 también dio la bienvenida a un invitado especial en este momento. ¿Qué están haciendo aquí cuando no están en la isla con su gorila? Dylan cruzó las piernas y le arrojó a Aukaye una botella de vino. Encontré a un joven muy interesante en EAS Blue, y parece conocerte. ¿De acuerdo? Dylan levantó la vista y pensó en ello, ¿qué pasó? Parece que después de que el pez basura de Krek entró en Grand Line, porque perturbó el sueño de Aukaye, fue perseguido hasta EAS Blue como un gato y un ratón. Pero el problema es, Krek ha estado muerto durante diez malditos años. ¿Por qué Aukaye sigue yendo a EAS Blue? ¿Qué estás haciendo en EAS Blue? Dylan miró a Aukaye, como si quisiera pedirle una respuesta razonable. Aukaye sacudió su copa de vino y dijo casualmente. No hay una razón en particular, solo deambulando, buscando oponentes interesantes. Entonces, ¿por qué no vas a Ray Lake? ¿Usa una espada? La copa de vino en su mano se balanceó, y después de un momento de silencio, Aukaye dijo. Tengo un acuerdo con el gobierno mundial, para no tocar esos personajes tabú. Para igualar a Aukaye, Dylan tuvo que preguntar de nuevo. ¿Qué quieres decir con joven interesante? Es un joven llamado Noronoa Zoro, dijo que te vio en EAS Blue cuando era un niño y fue una gran influencia para él, dijo Aukaye después de contar lo que había visto en EAS Blue. Green Algaea, lo conocí una vez. ¿Por qué? ¿Piensas muy bien de él? Tiene el corazón y la creencia de un hombre fuerte, y debería poder convertirse en un gran espadachín en el futuro. ¿Sí? Dylan no se comprometió con la evaluación de Aukaye. Cabeza de Crisantemo, el manejo de la espada es muy monótono, desde las etapas media y posterior, es básicamente cuerpo instantáneo y conocido, pero la fama es simplemente elegante. Después de todo, la fruta nombrada. Después de que Aukaye se fue, Dylan levantó el teléfono y marcó el error, y la persona del otro lado se convirtió en un tipo con cabello blanco y cabello corto y una cara gruñona. ¿Qué pasa? ¿Todavía estás en EAS Blue? No, solicité una orden de transferencia con la sede para cazar a un tipo en el parque. HMM, Dylan colgó el teléfono, pensando por un momento. ¿Sombreros de paja, ya has llegado a la bastan? A pesar de que había advertido a lo que Dal, Dylan sabía en su corazón que al tipo arrogante realmente no le importaba, solo pensaba que lo estaba humillando. Hasta el día de hoy, Dylan todavía no entiende que el joven Bullet puede dibujar con Rayleigh en su mejor momento, y Cloque puede dibujar con Bullet. Incluso más tarde desafió a Barba Blanca. Aunque este desafío puede contener humedad, como Moria también desafió a Kaido. Pero, la brecha definitivamente no es tan grande. No importa si es descuidado o arrogante. ¿Podría ser que lo mismo le sucedió al León de Oro con Lokedal? Este tipo, su carácter de no temer a la muerte es más distinto que Flamingo Doflamingo. Al menos Doflamingo fue relativamente honesto cuando se enfrentó a Okiji, a Kaido y Sengoku, pero que Lokedal se atrevió a atacar a Kaido cuando estaba arriba. Esto ya no puede describirse como no temer a la muerte. Debería ser algo en lo que confiar. A juzgar por la actitud tolerante de Barba Blanca hacia él, debería tener algo que ver con Barba Blanca. En cuanto a si el rey travesti le dio hormonas y cambió de mujer a hombre, es difícil de decir, pero Dylan no está del todo de acuerdo con esta afirmación en su corazón. Mansiley. Mansueli en el jardín fuera de la ventana voló inmediatamente cuando escuchó la voz de Dylan. Dylan landó, ¿hay algo que pueda hacer? Dylan extendió la mano. Mi hermana puede estar enferma, aunque, en resumen, no estoy a gusto, ve al ring para quedarte un rato, iré y echaré un vistazo, y luego te molestaré. ¿Eh? ¿La hermana de Dylan landó? ¿Eh? Dylan sonrió. Es la hija de Belle. Por cierto, es posible que haya sido mordida por un insecto y luego haya desarrollado fiebre alta. Vamos, Dylan landó. Al pie de Magnetic Drumisland, Sanji y Strauad miraron la montaña de mil metros de altura y Nami, que tenía fiebre alta, apretó los dientes y dijo, tenemos a Nami en nuestras espaldas y tenemos que subir. Es bueno. Justo cuando el sombrero de paja se arremangó, una voz llegó desde la distancia. No es necesario. Eh. Dylan cayó en la nieve y miró a Nami que estaba sonrojada, y luego al sombrero de paja con la cara en blanco y a Sanji con una cara asustada a su lado. Bájala. No. Nami es nuestra compañera, Rodar. Dylan gritó y se volvió para mirar el sombrero de paja. ¿Quieres morir? De, hermano Dylan, no lo lastimes, Nami, que había caído en coma, fue despertada. En el momento en que vio a Dylan se sorprendió gratamente y luego se convirtió en culpa. Cuando sintió la intención asesina de Dylan hacia Luffy, reunió fuerzas y se obligó a hablar. El sombrero de paja en el costado todavía se rascaba la cabeza. Hermano, ¿es este tipo tu hermano mayor? Sanji apartó a Luffy y le susurró. Oye, ¿realmente no sabes de qué se trata Nami? ¿Qué? Al ver la apariencia de Luffy, Sanji tragó. Ella, ella es la hermana adoptiva del vicealmirante de la Marina Dark Dragon. ¿No lo sabías todo este tiempo? ¿Tragón oscuro? ¿Qué es eso? Sanji miró a Dylan. Ese es el nombre en clave de marine. Luffy, esta generación de marines, si combinas colores con animales, son básicamente de nivel monstruo, e incluso calificados para ganar el almirante de la Marina. Ya veo, pero, él es el hermano mayor de Nami, debería ser un buen tipo, ¿verdad? Sanji se atragantó de repente. Buen chico tal vez. Para civiles. Pero para los piratas, este tipo es un demonio total. Por otro lado, Nami se recuperó instantáneamente bajo el tratamiento de Mancidley. Después de tratar a Nami, Manxueli miró a Dylan. No sabía si era porque sentía el mal humor de Dylan, o porque no podía soportar el clima frío aquí. Manxueli pidió regresar al espacio del ring. Dylan suspiró y sacó un abrigo de piel del ring y se lo puso a Nami. Bien para ti, Nami. Después de hablar, Dylan se convirtió en un fantasma y desapareció, y Nami se envolvió el abrigo con lágrimas en los ojos. Hermano Dylan, ella no pasa todo su tiempo en cocoyas y como no Kigo, ha estado deambulando por As Blue, inspeccionando y mapeando desde que era una adolescente. Por supuesto, ella sabía quién era el hermano Dylan, qué posición y voluntad representaba. Pero Luffy, Nami volvió a mirar al hombre que le trajo felicidad y sueños. Finalmente, Nami se agachó en el suelo y se echó a llorar. Qué irónico que la hermana adoptiva del patrón de As Blue se convirtiera en pirata. Sanji y el sombrero de paja se sentaron en silencio a su lado, consolándola en silencio. Después de que el estado de ánimo de Nami se estabilizó, el sombrero de paja sonrió. Oye, Sanji, Nami, ¿subimos? ¿Qué? Sanji se quedó atónito por un momento. La enfermedad de Nami está curada, entonces, ¿por qué subir allí? El sombrero de paja le tocó la barbilla. Siempre siento que hay algo interesante en ello, como si alguien me estuviera llamando. Medio mes después. Los informes de original Seven Warlords of Nesea Clockedars Cleptocratic Clocked Stopped by Marine se extendieron por todo el mundo. Dylan miró al fumador enojado y al avergonzado Tashiji en el periódico. Estos dos tipos tomaron una ola de crédito por nada, y cada uno subió a un nivel, pero, la mentalidad del fumador también cambió dramáticamente a partir de aquí. Aunque solía ser el perro rabioso en Marine, básicamente seguía la dirección general para ejecutar órdenes. Desde el incidente de Alabasta, su confianza en Marine y gobierno mundial ha disminuido aún más. Nico Robin, has desbloqueado el texto histórico de Pluton, Kuzan debería saber sobre esta cosa peligrosa, y su supervivencia debería ser inseparable de Kuzan. Desde el punto de vista de Dylan, casi no hay generales absolutamente justos en la Marina, en lo que respecta a la compasión. Tal vez Boatcuter Tepen es uno de ellos. En cuanto a los demás, cada uno tiene sus propias posiciones e ideas. No hace falta decir que Sengoku para ejecutar la orden de cortar la sangre de Roger, ordenó la captura y ejecución de todas las mujeres embarazadas y bebés en la isla Baterilla. Durante la guerra de la cumbre, no dudó en ordenar un ataque indiscriminado, sacrificando a los marines periféricos a cambio de una ejecución táctica. Para mantener a Hace a salvo, Gart no detuvo este comportamiento. En cuanto a Okihi y Fugitora. Uno dejó que Robin vagara entre los gangsters y piratas, uno se sentó y observó la muerte de los pobres en The Race Rosa para demostrar su justicia. No se lo digas a nadie. En cuanto al propio Dylan. Dylan se levantó y miró a Shura a su lado. Nunca pensó en ser un santo, y no podía ser un santo. También mata por sus gustos y disgustos. Por ejemplo, dos años después, si conoce a Momonosuke que se encontró con el tiempo de hace 20 años. Incluso si realmente eres urano, la OCI te matará. Sala de conferencias Marinetti. Solo hay crane viceadmiral, Shion y otros dos oficiales escolares en toda la sala de reuniones. Oye, ¿qué estás haciendo? Lo siento. Ten cuidado. Mi cuerpo está fuera de control. Un oficial de la escuela de repente sacó su arma y cortó al otro. El vicealmirante de la grúa se miró la barbilla con ambas manos y dijo, ¿Estás jugando trucos, verdad? Doflamingo. Déjalos ir, sé bueno. Bien. Corteza corteza corteza, si quieres decir eso, tan pronto como el gesto de la mano de Doflamingo cambió, Marine, que sostenía un arma, estaba a punto de apuñalar a su compañero. Si no eres bueno, debes tener cuidado cuando ese tipo venga más tarde. No es tan fácil hablar con él como nosotros. Doflamingo hizo gestos y su rostro se hundió. En el pasillo a un lado de la sala de conferencias, llegaron dos figuras, una alta y otra baja. Dylan caminó junto a Sengoku y miró a Doflamingo que estaba congelado en su lugar. ¿Qué? ¿Quieres que la OZI te ruegue? Baja y siéntate. Doflamingo guardó silencio por un momento, luego se rió secamente. Ya corteza, todavía tengo un temperamento tan apestoso Dylan. Te has ocupado mucho de mi negocio. Dylan caminó hacia el vicealmirante y se sentó, mirando a Doflamingo que ya estaba sentado en el asiento. Deja de divagar, y la OZI cobrará un impuesto del 30% por el negocio de The Race Rosa en el futuro. Punto punto punto. El vicealmirante de la grúa a su lado frunció los labios y sonrió, mientras que Sengoku sentado en el maestro parecía nunca haber oído hablar de eso. Otros no vendrán, esta vez, pisada, grifo, Aukaiye entró en el pasillo con Ye en la espalda. Sengoku dijo con algunas dudas. No esperaba que vinieras. Aukaiye miró a Dylan y dijo. Solo pasando, y, esta vez solo estoy escuchando. Justo cuando Sengoku estaba a punto de hablar, una voz suave vino repentinamente desde la ventana de la sala de conferencias. Entonces también puedo participar en esta audición, después de la reunión, solo el vicealmirante de Tsuru, Sengoku y Dylan quedaron en el pasillo. El vicealmirante Crane miró a Dylan y dijo. Ese niño parecía tenerte mucho miedo en este momento. ¿Lo has visto? Dylan regresó mientras encendía un cigarrillo. Bueno, los vi una vez en el paraíso y los golpeé. ¿El hombre de barba blanca? Chico caliente, pero... Perfecto para ocupar el puesto donde el cocodrilo fue abolido. ¿Hay algo mal? Sengoku miró a Dylan, que estaba casualmente al margen, lo cual era un poco diferente de su estilo habitual. Dylan sacudió la ceniza. No. He visto a esos bastardos. Aunque son verdaderos villanos, todavía tienen la fuerza para ser Shichibukai. Eso es. Al ver a Dylan salir de la sala de conferencias, Sengoku bajó la cabeza y le dijo al vicealmirante Tsuru. Shioe, ¿crees que Dylan es un poco anormal esta vez? Es cierto, pero aún no sé la razón. ¿Por D? Marshall DTH. Justo cuando Dylan llegó a la plaza y estaba a punto de irse, varias figuras familiares llamaron su atención. El anciano Garp estaba sentado en el banco masticando una rosquilla, y los dos jóvenes estaban entrenando en el campo. ¿Es este el discípulo que elegiste? Dylan miró al chico de cabello rosado ligeramente regordete con una expresión de disgusto en su rostro. ¿Qué? Garp sintió profundamente la malicia de Dylan, y de repente se sintió un poco extraño. Aunque este tipo es muy cruel con los piratas, es muy bueno con los marines y los civiles. Escuché que tu nieto hizo grandes cosas en Alabasta, viejo Garp. Dylan se sentó al otro lado del banco, entrecerrando los ojos al rey de sector en el patio de la escuela. Garp cerró la bolsa de donas en su mano y se volvió para mirar a Dylan. Dylan, Luffy, él, es el camino que eligió, y, mientras no esté haciendo el mal, sí, sí, bajo la premisa de que no hizo el mal, no le dispararé. Pero, Dylan volvió la cabeza y miró a Garp, que parecía un poco vicisitudes. Tienes que ser optimista sobre él, Garp. Si solo está tomando riesgos, o como Alabasta, no me importa. Incluso si mata y prende fuego, hasta cierto punto, puedo hacerlo. Tolerar. Pero si se convierte en el abanderado de los piratas, entonces está fuera de tus manos y está fuera de mis manos. Dylan se levantó y se fue, y Garp pareció escucharlo decir algo vagamente. Como infante de Marina, tienes éxito, pero como padre, abuelo y maestro, todos eres un fracaso. Bolu 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 maestro Thor. ¿Eh? Gan falla. Las corrientes de este año son sorprendentemente fuertes, y un grupo de personas ha llegado a Skisland a través de las corrientes. Dylan se detuvo en el aire y miró a Gan fall, que no parecía muy inusual. ¿Es un tipo con un sombrero de paja? Ah. Sí. Eso es cierto, pero no saquearon aquí, simplemente jugaron y tomaron riesgos. Gan falla. Los ojos de Dylan se entrecerraron ligeramente. No necesito que juzgues a otras personas. Todo lo que tienes que hacer es informar la situación objetivamente. ¿Estás tratando de influir en mi juicio? Al otro lado de la llamada telefónica, Gan fall tembló al instante. No, eso no es lo que quise decir, ¿la piedra todavía está en el Templo del Trueno? Sí, Lord Thor, nadie se ha acercado. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Dylan. Está bien, no te preocupes por ellos por ahora, pero si intentan acercarse o entrar en el Templo del Trueno, puedes contactarme nuevamente. El texto histórico que registra la información de Poseidon Poseidon fue trasladado por Dylan al Templo del Trueno hace unos años. Ha estado ocupado con el cultivo IG-5 en los últimos años, por lo que básicamente nunca regresó, y la piedra no es roja. Sin post-text. No se lo tomó demasiado en serio. Después de todo, él ya sabía lo que era Poseidon Poseidon. Hasta ahora, Dylan básicamente ha confirmado que muchas cosas no se pueden cambiar. Ya hace casi 10 años, Dylan le pidió a Ganfuer que cortara la escalera sobre King Guy, pero Straguard creo aún llegó a Skisland con enormes corrientes sin precedentes. Cambió la trayectoria del destino de Nami, y Nami todavía se sentía atraída por el Sombrero de Paja. Ya ha cambiado el destino del Reino del Tambor Magnético, y el Sombrero de Paja sigue siendo una persona que ha obtenido el fruto de la gente común. Todo esto demuestra que muchas cosas son difíciles de cambiar. Ya sea el destino o la voluntad del mundo. Mientras el poder en las manos de uno sea suficiente y lo suficientemente fuerte, a menos que el mundo pueda caer con voluntad. De lo contrario. Que Dios brillante del Sol Kotsuki, te corta la cabeza y puedes hacer abdominales. ¿Unirse al G5? ¿No sería bueno seguir a Sengoku? No podrás notar la diferencia entre Mariscal y Vicealmirante, ¿verdad? Dylan miró al Udo que había venido de lejos, sintiéndose un poco extraño. Por un lado, cambió el destino del Udo para intercambiar frutas, y por otro lado, fue interferir y debilitar el poder del Sombrero de Paja en gran medida. Según la inferencia anterior, es muy probable que el Udo renuncie a su vida en la batalla final para realizar la operación de envejecimiento para el Dios Sol, para que el Dios Sol pueda completar la última ola de abdominales. Hasta cierto punto, el que está frente a él es una de las verdaderas alas del Rey. Hace medio mes, el hermano Min lo jugó y aplastó, y después de medio mes, no hay muchas grandes madres que puedan derrotar junto con Kid. No es para promoción ni nada de eso, escuché de Sengoku-san, cambiaste mi destino. Luowan, que llevaba una boina y llevaba Ghost Tree, le dijo a Dylan. Quería venir aquí hace mucho tiempo, pero el señor Sengoku dijo que estaba demasiado débil, así que lo arrastré hasta hoy. ¿Para qué estás aquí? ¿Problemas con Doflamingo? ¿Estás en la sede? Debes saber que he dejado de reprimir temporalmente a The Race Rosa. Para evitar obligar a Doflamingo a saltar el muro y afectar a su Mituar, Dylan ha relajado el bloqueo de The Race Rosa hace más de medio año. Inesperadamente, Luow negó con la cabeza. Este asunto es muy importante, pero no es mi propósito principal. ¿Eh? Dylan levantó la cabeza y miró a Luow. Cuando era niño, odiaba al mundo debido a su enfermedad porcina. Aunque fue influenciado por Rosinante, finalmente se convirtió en pirata. Después de enviarlo a Marine, Dylan no le prestó mucha atención. No esperaba que después de tantos años, viniera a él solo. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Sigue siendo lo mismo que cuando eras niño? ¿Para destruir el mundo? Luow miró a Dylan con sorpresa, pero luego se sintió aliviado. Por supuesto que no, Doflamingo es solo una pequeña parte del dolor en este mundo, y quiere cambiar el destino de otros niños. Luow dudó un momento y miró a Dylan. Mi juicio es el mismo que el del señor Sengoku. Tienes potencial y no estás atado. Y. El señor Sengoku dijo que todavía tienes habilidades y poderes muy especiales, sigue deberías tener una mejor oportunidad de ver ese día. ¿Sengoku? Dylan frunció el ceño, este viejo palillo de masa frita, se refinó después de comer la fruta de Buda. Cuando Luow vio a Dylan pensando, no lo interrumpió y se paró frente a él esperando en silencio la respuesta de Dylan. Sí, pero hay un precio. Dylan torció el cuello. Rosinante te dijo, el llamado Clan D. ¿Qué? ¿Qué tipo de enemigos de Dios? Sí. Dylan frunció los labios. Para mí, no hay destino ni voluntad, mío nuestro destino. Todos son ganados por ellos mismos, no dados por nadie, ni dados por nadie. Si lo aceptas, solo deshazte del nombre de. Capital del agua. Después de que Garp les contó a los sombreros de paja sobre sus antecedentes, todos miraron a los sombreros de paja en estado de shock. En resumen, justo cuando Garp estaba a punto de seguir hablando, sus cejas se tensaron de repente y su rostro se oscureció. Vicealmirante del dragón oscuro. El guardia en la puerta saludó en voz alta. Dylan entró en el salón de baile con una capa. Oye, no me mires así, ¿qué más puedo hacer contigo aquí? Hermano Dylan. Nami vitoreó y caminó frente a Dylan, sosteniendo su dobladillo cariñosamente. Ha crecido mucho, Nami. Aunque regresa a Cocoyas y Villaje en E.A.S. Blue varias veces al año, Dylan solo se enteró cuando realmente miró a Nami seriamente. Han pasado casi diez años desde que nos conocimos. ¿Qué tal, es divertida la aventura? Está bien. Al mirar a Nami, que estaba llena de alegría y alegría frente a sus ojos, Dylan tenía emociones encontradas. El dios Sol es realmente inusual. Excepto por aquellos que ya lo sabían, los ojos de todos se abrieron. ¿Cuál es el origen de estos chicos? Vicealmirante más fuerte de la marina, nieto del héroe Garp. El comandante en jefe del ejército revolucionario, el hijo del dragón. El vicealmirante más joven de la marina, la hermana menor de Dylan. Esto tenía que hacer que los ojos de otras personas barrieran a Zoro Sanji y los demás. Estos chicos, no tengo ningún antecedente. Dylan parecía ver a través de sus pensamientos, servió pero no señaló. Un discípulo de la bruja que tiene un origen misterioso y guarda el secreto de doble fruta. Príncipe del reino de Alemania. Hijo sospechoso del Daim Yohanokuni, joven maestro de la familia Shimotsuki. El hijo adoptivo del barquero número uno del mundo y cuñado del jefe del centro de construcción naval más grande del mundo. El descendiente de O'Hara, el único en el mundo que puede interpretar el texto histórico, Marine es actualmente el pequeño loli exclusivo del almirante Aokiji. Y también, el hijo del original Red Air Pirates número 3. Los antecedentes de estas personas se suman, y los cuatro emperadores también deben ser pesados. Que aventura peligrosa y emocionante. Dylan se acercó al sombrero de paja y se sentó. Aunque ha crecido en EAS Blue durante más de 10 años, nunca ha estado en Windmill Villaje por razones de seguridad. La última vez que me encontré en Derunisland a toda prisa, me fui después de reunirme. Garp se tensó cuando Dylan se sentó frente al sombrero de paja. Dylan estudió al diosol con cara de idiota. Oye, chico, ¿por qué quieres ser pirata? El sombrero de paja sonrió. Porque quiero arriesgarme en todas partes. Junto con mis amigos. Entonces puedes ser un aventurero o un viajero. El sombrero de paja se congeló por un momento, luego replicó en voz alta. No. Los piratas son las personas más libres del mundo. Dylan lo miró fijamente y le preguntó con cierta perplejidad. ¿No eres libre? Tu abuelo es uno de los hombres más poderosos del mundo, y tu padre también es conocido como el criminal más feroz del mundo. Bajo esta premisa, ¿cómo puedes seguir siendo libre? ¿No es lo suficientemente libre? Sin esperar a que el sombrero de paja respondiera, Dylan continuó. ¿Tienes que ser un pirata para ser libre? ¿Tienes que llevar el nombre de un pirata? ¿Podría ser que lo que quieres no es libertad sin restricciones, sino libertad sin ley? El sombrero de paja quedó atónito por un momento, en su conciencia, reunir socios, viajar, tomar riesgos y encontrar One Piece eran sus objetivos. Dylan observó en silencio al sombrero de paja caer en silencio, y no lo interrumpió de inmediato, y los demás a su lado también se quedaron en silencio. ¿Has conocido a mucha gente en el camino? ¿Eh? Buggy el payaso, lo que Dal, estos tipos son todos piratas. Aunque tu viaje aún es corto, pero por ahora, ¿qué crees que trajeron los piratas a este mundo? ¿Es risa y alegría? Conflictos de creencias imparables chocaron en la mente de sombrero de paja. Por un momento, incluso comenzó a dudar si su elección era correcta. Tu abuelo, que pasó toda su vida protegiendo el mar, ahora tiene 76 años y todavía disuade a los grandes piratas con su prestigio supremo, y se ha ganado el respeto y el amor de todo el mundo. Aunque tu padre es un idiota, su punto de partida también es bueno. Quiere derrocar el poder y dejar que la gente común viva una vida mejor. Todos están trabajando duro por sus propios ideales y creencias. ¿Y tú? Dylan se levantó y miró el sombrero de paja. ¿De verdad quieres convertirte en pirata? Al escuchar estas palabras, tanto los sombreros de paja como los cuerpos de Nami temblaron al mismo tiempo. Pero Dylan no les dio tiempo para replicar. El llamado empiece en el mundo, gol. De Roger. ¿Ganó su trono adivinando? Su guía, su conocido pelirrojo Shanks, como uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, ocupa casi una sexta parte del área marítima del nuevo mundo. Podría ser que estas áreas marinas se lo hayan ganado con su rostro. Dylan miró directamente a los ojos del sombrero de paja, y los ojos agudos casi hicieron que el sombrero de paja no pudiera levantar la cabeza. Este proceso está lleno de asesinatos y destrucción, innumerables familias son destruidas e innumerables países están esclavizados. ¿Es este el camino que eliges? Mono de Luffy. No así. Bajo el fuerte impulso de Dylan, el sombrero de paja levantó la cabeza y gritó. No soy un pirata. Solo estoy fuera de aventura. No lastimaré a nadie. Esa es solo tu ilusión. Lo que quieres, otros pueden no querer dar. Lo que das, otros pueden no querer. No uses tu libertad para juzgar a los demás, y no pongas tu libertad por encima de la vida de otras personas. Dylan entrecerró los ojos y escaneó los alrededores. Respeto a tu abuelo y admiro todo lo que ha hecho por este mundo. Pero, cuando se trata de un último recurso, no tiene calificaciones ni razones para detenerme. Con la partida de Dylan, el banquete originalmente feliz también cayó en un silencio sepulcral. Sombrero de paja apretó los puños con fuerza, miró a su compañero y luego a Garp, cuyo cabello ya era gris. Abuelo. Garp sonrió impotente, pero no dijo nada. El sombrero de paja se sintió dolorido, pero luego levantó los brazos y gritó. No soy ese tipo de pirata. Azul este. En las montañas dentro de la isla sin nombre. El interior de la montaña, que parece normal desde el exterior, ha sido ahuecado durante mucho tiempo, y una enorme sala de conferencias circulares está impresionantemente construida en el vientre alta montaña aparentemente discreta. Decenas de personas estaban sentadas alrededor de una enorme mesa redonda. En el centro de la mesa redonda había un enorme mapa, marcando los cuatro mares, Calme Bay, Grand Line en detalle. Y varios países y razas. Lo que es más llamativo es que la mayoría de las regiones e islas de Azbulu han sido plantadas con pequeñas banderas rojas. A pesar de la gran cantidad de personas en la sala de conferencias, no hubo sonido. No había nadie sentado en el asiento principal frente a la puerta, y todos los demás parecían estar esperando al maestro en esa posición. Esperado. Una voz sonó desde detrás del asiento principal, y a la sombra del pasillo detrás del asiento principal, una figura alta y recta apareció lentamente a la vista de todos. Los demás asintieron uno tras otro, pero aún así nadie emitió ningún sonido. Después de que la persona se sentó, todos miraron su cuerpo. ¿Es este hombre, finalmente va a empezar? Aunque muchas personas estaban agitadas adentro, permanecieron tranquilas y restringidas por razones de disciplina. Todavía no es hora, el visitante levantó la cabeza y miró a su alrededor. Llegamos a una conclusión hace más de 10 años, creo que todos no lo han olvidado. El anciano de barba larga sentado primero en el lado izquierdo del asiento principal asintió. Sí, la complejidad de la situación mundial actual no puede ser simplemente dividida por el ejército marino pirata revolucionario. El poder real en la línea roja, el poder familiar de los 20 reyes, la herencia del gran reino, el origen del ejército revolucionario y los restos de los piratas que tienen el control del gobierno mundial. Estos son nuestros enemigos en el futuro, e incluso Marine debe pensar en una dirección más segura y pesimista. Sin embargo, después de 10 años de largo trabajo, con un movimiento de los puños del anciano, el área de la mesa con la pequeña bandera roja se iluminó instantáneamente. Hemos difundido la fe y la esperanza a la mayoría de As Blue. En nombre del ejército revolucionario, derrocamos a muchas tiranías, y en nombre de la sangre, elegimos a nuestros compañeros para que se convirtieran en reyes y generales. A excepción de algunas áreas relacionadas con Mariejo y si designadas por Mister, más de la mitad de toda el área de As Blue está bajo nuestro control. El anciano de barba larga también miró a su alrededor, y los demás también asintieron. Según mr.apóstrofo, hemos completado la difusión inicial de ideas y la toma del poder político. Siguiente, el anciano de barba larga puso las manos planas sobre la mesa y observó a la persona sentada en la mesa con los demás. El hombre que se elevó como un cometa, el actual vicealmirante de la marina, Dragón Oscuro, Adams Dillon. También es su líder, el iniciador de la mesa redonda de paz. Dillon levantó la cabeza y miró a un par de ojos de lucha. Además del espíritu de lucha, la voluntad revelada por ellos también es suficiente para conmover a las personas. El tiempo se acaba. La primera frase hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. En los últimos diez años, a través de varias guerras, ya sea contra piratas o contra el ejército noble, nuestros soldados y el ejército han tenido un impacto muy obvio. Progreso, no hay duda de eso. Pero ahora mi identidad es muy sensible, así que en los próximos años, trataré de evitar regresar a As Blue para reunirme contigo. Dillon golpeó la mesa. Y tienes dos tareas. Dillon levantó el dedo. Primero. Del ejército existente, refinar más compañeros que tengan los mismos ideales que nosotros. Segundo. Que los compañeros que han completado el templado de la FEOC tengan un poder más fuerte. Bamond también lo dijo hace un momento, y todos ustedes lo saben muy bien. Dillon se levantó y se inclinó hacia adelante, mirando directamente a la ubicación de la línea roja en el mapa. Nuestro enemigo definitivamente no es solo un partido determinado. Si realmente quieres cambiar el mundo, debes estar preparado para ser un enemigo del mundo entero. Después de que todos abandonaron el lugar uno tras otro, solo quedó Dillon en la sala de conferencias, Balmond a la izquierda y un hombre fuerte con los ojos ligeramente cerrados a la derecha. Después de un rato, los pasos volvieron a resonar en el pasaje, y un hombre que originalmente estaba sentado en la puerta regresó a la sala de conferencias nuevamente. Después de asentir con la cabeza de Dillon y a las personas sentadas a izquierda y derecha, el hombre que parecía inofensivo para los humanos y los animales y sonreía en todo momento dijo, todo es como esperaba señor. Los viejos conceptos están profundamente arraigados, muchas personas originalmente también son civiles, refugiados e incluso esclavos, pero cambiarán gradualmente después de ganar poder. Estaban engañados por el poder y la riqueza, y olvidaron los votos que habían hecho. El hombre sonrió y levantó la cabeza. De acuerdo con la guía del señor, bajo la premisa de que no podemos exponerlo, nadie puede desertar, así que, en los últimos tres años, el departamento disciplinario ha eliminado a cinco personas más. El rey, doce generales, veintiuno cónsules, oficiales militares de nivel medio e inferior y funcionarios del gobierno totalizaron 339 personas. No hubo muchos cambios en la cara de Dillon. Balmond suspiró y el hombre fuerte de la izquierda resopló fríamente. Ahora debemos aumentar la intensidad en la supervisión, y no debe haber errores. De lo contrario, nuestro plan para más de diez años se quedará corto. Medio mes después. Dillon miró fijamente la posición de Marineford. Ha recibido la información de que AC fue derrotado por TH en la isla de Banaro, por lo que la guerra de la cumbre está a punto de comenzar. Este mundo se volverá más violento. Aprovecha la oportunidad y reúne fuerzas. Después de eso, la atención del gobierno mundial se distraerá por un tiempo. Pero no bajen la guardia, la misma frase. Nuestros enemigos, muy lejos no es solo el gobierno mundial. Sebastián regresó a su reino. Señor Sebastián, aquí hay algunos documentos que debe firmar. Señor Sebastián, las bestias en las montañas Polka están desenfrenadas, y debe decidirse. Señor Sebastián, Sebastián miró a la ruidosa multitud en el escritorio con una sonrisa y respondió pacientemente uno tras otro. Cuando la multitud finalmente se dispersó, salió por la ventana y miró la calle más allá del edificio de oficinas. Las calles son resplandecientes y resplandecientes, llenas de ambiente extravagante. Todos tenían sonrisas y alegría en sus rostros. El reino de Pardo es rico en un mineral raro. Pero después de cientos de años de minería, las reservas de mineral casi han tocado fondo. Hoy en día, los nobles de este país todavía están reclutando desesperadamente personas para minar. ¿Qué? No queda ninguno. Imposible, cava por mí. Esta es la riqueza que Dios nos ha dado, y es imposible cortarla. No hay suficientes mineros. Entonces envía al criminal hacia abajo. ¿No hay suficientes criminales? Y los salvajes fuera de la ciudad. Atrápalos a todos. Nadie sabe cuántos huesos civiles fueron descartados en esas minas oscuras, y nadie sabe a dónde fue a parar el mineral y en qué se convirtió. Sebastián era guapo y frío cuando era joven. Su padre era el oficial de finanzas del país y estaba a cargo de la economía de todo el país. Nunca ha estado en las minas porque todo el mundo sabe que los salvajes viven allí. Son groseros, impuros, salvajes y bajos. Incluso solo mirarlo es un insulto a la nobleza. Golpe. Maldita bestia, ha huido a la zona minera, maestro, o, Sebastián volvió la cabeza y miró al asistente con frialdad. ¿Vas a dejar que se rompa mi récord? No, no lo es, pero la zona minera, es solo un salvaje. ¿Qué importa? Cuando Sebastián se despertó, su cabeza había sido envuelta con un paño. Recordó vagamente que persiguió al animal hacia el denso bosque, pero tropezó y cayó del acantilado. Hermano mayor, ¿estás despierto? Justo cuando Sebastián estaba a punto de responder, un dolor agudo salió de su frente. Ten cuidado, hermano mayor, te lastimaste un poco. ¿Un poco, doler? Aunque nunca ha estado herido desde la infancia, Sebastián puede estar seguro de que la lesión en la cabeza es absolutamente imposible de ser una pequeña lesión. Es muy afortunado caer de un lugar tan alto y solo sufrir una lesión tan pequeña. El aturdido Sebastián negó con la cabeza, cuando varias llamadas ansiosas sonaron en la distancia. Anie, Anie, estoy aquí. La niña llamada Anie se puso de pie para responder a la llamada distante. En ese momento, Sebastián finalmente entendió por qué la niña llamada Anie dijo que estaba solo un poco herido. El manguito de su brazo izquierdo estaba vacío, y todo el brazo, desaparecido. Un, Anie. El tono originalmente ansioso se convirtió en pánico, y una pareja de mediana edad corrió hacia los dos en pánico. Sebastián se sorprendió aún más cuando los vio. De la pareja, a uno no le falta el brazo izquierdo y al otro le faltan ambos brazos. La gente de aquí, ¿qué demonios está pasando? Tú, su majestad, lo siento, Anie, Anie, al ver la herida en la cabeza de Sebastián, los padres de Ana casi se desmayan de miedo. Ah, no, yo mismo me caí de la montaña, eso, Anie me saldó. El hombre sin brazos dijo temblando. Eso, eso, no te preocupes, no te implicaré. Después de echar un vistazo a sus cuerpos, Sebastián finalmente no pudo evitar preguntar. Tus cuerpos, después de seguir a la familia de tres miembros de Ana de regreso a la aldea salvaje, la fe de Sebastián se derrumbó por completo. Porque todas las personas tienen lesiones, no, casi todas las personas son discapacitadas. Un brazo roto, una pierna coja, una vista gorda, un pecho hundido, todo, se volvió así cuando estaba trabajando en la mina, el padre de Ana suspiró. La mina es muy peligrosa, casi no hay iluminación y a menudo se derrumba. Mi brazo se perdió en un colapso, para proteger a la madre de Ana. Sebastián tragó saliva, miró a Anie, que solo tenía siete u ocho años, y preguntó temblorosamente. Entonces la mano de Anie, la madre de Ana parecía triste. Después de que Joseph perdió sus manos, no teníamos otras fuentes de sustento, y Anie, solo podía seguirme a la mina para ayudar, un rayo explotó en el corazón de Sebastián. Es este país, muy triste. Aprovechando la oscuridad, Sebastián llegó a la mina. La mina oscura parecía un monstruo con la boca abierta. Después de tragar saliva, el joven Sebastián siguió caminando temblando. Cuando huyó de la mina y regresó a la capital, todos los nobles lo miraron con ojos extraños. ¿Salvaje? ¿Cómo llegaste a la capital? Mira con cuidado, este tipo, es el hijo del oficial de finanzas, Sebastián. Escuché que fui a la mina. ¿Qué? Es degradante. ¿Qué estás haciendo en un lugar tan sucio? Es decir, como nobles, solo tenemos que esperar a que los intocables traigan el mineral. En ese momento, Sebastián odiaba profundamente su noble estatus. La suciedad por todo el cuerpo y la expresión nerviosa parecían fuera de lugar con los nobles con trajes y zapatos de cuero parados a ambos lados de la carretera, sosteniendo sombrillas y varitas de incienso en sus manos. El originalmente guapo y despiadado Sebastián cambió del hombre más hermoso del reino de pardo a un hombre gordo y agradable que siempre está sonriendo todo el tiempo en solo tres meses. Hasta que un día, cuando planeaba volar la mina más grande de pardo, su asistente le dijo de repente, si el mundo pudiera salvarse mediante la destrucción, habría dejado de existir hace mucho tiempo. Si quieres cambiarlo, sígueme a otro lugar. El aturdido Sebastián siguió a los asistentes y se fue por un momento. Cuando regresó a pardo, aunque todavía estaba gordito, todavía estaba sonriendo. Pero había algo diferente en sus ojos. Era una llama. Arde. El océano profundo en el nuevo mundo. Barba Blanca frunció el ceño y los demás también parecían serios. ¿Todavía no hay noticias? Barba Blanca sostuvo la enorme botella, pero no mostró interés en beber. En la cubierta, Marco negó con la cabeza. No se puede llegar al error del teléfono y la carta de vida se está quemando lentamente. La palma de Barba Blanca se apretó y la botella se hizo ánicos. Enseñar. ¿Qué demonios eres? Rama G5. Todos los miembros son llamados aquí, Dylan los miró uno por uno. Bellmel, Tom, Shiryu, Tahir, Ian, Mansirley, Leo, Wicca, Bian, Kabu y el recién agregado Lugo. Y la joven Ayu. Deja de cazar a partir de hoy, y también me detendré en el taller de aleaciones. Después de pensar por un momento, Dylan dijo a la multitud frente a él. Shiryu, Ain, Tahir. Existir. Ustedes salgan conmigo, los demás se quedan en G5. A la comprensión. Todos respondieron al unísono, incluso Mansuel y Ayu respondieron en voz alta. En cuanto a los roguemarines, Dylan ya los había dividido en diferentes equipos, liderados por miembros principales. Cuando estaba a punto de irse, Dylan se detuvo de repente y dijo, Bell enviará a Ayu a la capital del agua primero y se la entregará a Acebagu para que lo cuide. Entonces vuelve a G5 con todas tus fuerzas para unirte a Tom y otros. Tom. Si hay piratas del nuevo mundo o piratas de barba blanca que pasan recientemente, ignóralos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Expresiones de asombro aparecieron en los rostros de todos. Esto no es como su estilo. Pero durante mucho tiempo, estuvieron acostumbrados a las órdenes de Dylan, especialmente Tom y Shiryu. Claro. Mantén los errores del teléfono abiertos y listos para recibir órdenes. Aparte de Lu, solo Manshuel y Ayu parecían perplejos. Los rostros de la mayoría de las personas estaban muy tranquilos, pero Shiryu parecía ansioso por intentarlo. De ahora en adelante, me seguirás todo el tiempo y tendré toda la información de primera mano. Dylan mira a CP0 después de abordar el barco. CP0 guardó silencio y ni siquiera se atrevió a decirle una palabra ante la tormenta que se avecinaba. Ahora, ve al archipiélago Sabaody y lideras el camino, evitando a todos los dragones celestiales. Claro. La cara de Dylan era sombría. Alas del rey. El destino de uno de ellos ha sido cambiado por mí. El otro, terminemos ahora. De pie detrás de Dylan, Shiryu no pudo evitar sentirse extraña por la intención asesina de Dylan. Desde que siguió a Dylan, ha sido raro ver a Dylan revelando una intención asesina tan fuerte en los últimos años. Alzando la voz. Shiryu negó con la cabeza y sonrió. En los últimos años, ha dejado de desafiar a Dylan. Por un lado, bajo la bandera de Dylan, puede ir a New World para luchar todo lo que quiera. Y. Ha notado claramente que la distancia entre él y él es cada vez mayor. En el archipiélago de Sabaody en este momento. La gente está hablando de la llamada Supernova 11. Un tipo llamado Beasmaster Hinsen logró hacerse cargo, reemplazando al cirujano de la muerte original. Rafalgar Law. En el momento en que Dylan y su grupo abordaron el archipiélago de Sabaody, sonó un estallido de sirenas. La frecuencia de alarma especial conmocionó el cuerpo de CP0 después de Dylan. Los dragones celestiales son atacados. Al mismo tiempo. Alarmas de la misma frecuencia sonaron sobre Marinette. Garp. Mira lo que ha hecho tu nieto. P.F.F.T. Ja, ja. Como se esperaba de mi nieto. Sengoku miró a Garp y estaba a punto de hablar, cuando de repente recordó algo y su expresión cambió. Hola Garp. Garp, que originalmente era despreocupado, se sorprendió un poco al ver la expresión de Sengoku. Dylan, fue al archipiélago de Sabaody. Tan pronto como el cuero cabelludo de Garp se tensó, saltó en el acto. Idiota, ¿qué quieres hacer? Sengoku miró a Garp. ¿Ese tipo Rayleigh dejaría que mataran a tu nieto? ¿Vas a renunciar a tu justicia ahora? Los párpados de Garp se crisparon salvajemente, y agarró la envoltura de donas del guardia en una bola. Luffy, los dragones celestiales han sido atacados, nosotros, este es el negocio del almirante. Ahora, pídale a tu gente que encuentre a Eustacekid y Skulazman a Po para mí. A la comprensión. En el puerto de la avenida no. 9. Tan pronto como aparecieron los barcos G5, aparte de los buques mercantes y los buques de guerra, otros barcos piratas huyeron uno tras otro. Dylan nos molestó en prestar atención a estos peces diversos, y caminó hacia la primera avenida primero. Bastardos, ¿es animado y divertido? Tras el desembarco de Dylan, los canales de inteligencia en todo el archipiélago Sabaody siguen desbocados. Ese chico del dragón oscuro está aquí. ¿Un gesto cortes a los dragones celestiales? Tal vez, fue directamente a la avenida no. 1. Excepto por el hilo oscuro, dile a cualquiera con una recompensa que evacue de inmediato. Primera avenida. Tan pronto como apareció la figura de Dylan, causó un motín. Algunos tipos que no tenían miedo a la muerte incluso se lamieron los labios con una mirada peligrosa. Si matas a este tipo, serás famoso en todo el mundo de inmediato. Shiryu, Ian, todos los piratas con una recompensa por ellos, ejecutados sumariamente. Sí. Dos sombras negras brillaron detrás de Dylan, y una docena de cabezas volaron en un instante. Después de ser enseñado por Yoma y sintonizado por Dylan, el manejo de la espada de Ian ha estado separado de esos movimientos elegantes. El manejo de la espada es para matar gente. Ian con una expresión indiferente se deslizó rápidamente a través de la multitud como un fantasma. Guadaña, Solari. Oso negro, gris. Bruja roja, Guitelin. Los jugadores conocidos cayeron uno tras otro, y muchos fueron cortados en pedazos antes de que pudieran reaccionar. Los pasos de Dylan no se detuvieron, y los aullidos y maldiciones a su alrededor. No despertaron ninguna lástima en él. Auge. Hubo un disparo. En la ventana del segundo piso de una casa privada, un pirata tuarto sostiene un arma. Mátalo. Dragón oscuro. Los pasos de Dylan no se detuvieron en absoluto, pero el cuerpo de Tair a su lado se movió ligeramente. Golpe. Tair sostuvo la ojiva entre dos dedos y sonrió arriba. Aunque como logía, no será golpeado por tu pez basura, pero, una masa de llama púrpura se elevó del cuerpo del pirata tuarto en el segundo piso, quemándolo hasta convertirlo en cenizas en un instante. Pero el piso donde se encontraba el pirata no mostraba signos de haber sido quemado en absoluto. No es algo que puedas acosar. El CP0 a su lado se asustó más mientras caminaba hacia adelante. En solo unos cientos de metros, más de 200 piratas han sido asesinados. Entre ellos se encuentran algunos jugadores veteranos con recompensas de más de 100 millones. Decenas de millones de jugadores apenas pueden soportar ni siquiera una ronda en manos de Shiryu y Ayn. Y menos de 10 millones, ni siquiera elegible para escapar. Los cadáveres de los piratas yacían en la calle, y los oportunistas seguían tratando de atacar furtivamente o disparar a Dylan. Pero todos fueron descartados a la ligera por Tahir. Ay-Min Skulachman Apu apareció en la calle 27. Lidera el camino. Al ver a Dylan darse la vuelta, Shiryu se lamió los labios insatisfactoriamente y se retractó de la tormenta, y se volvió detrás de Dylan en un instante. Oh, qué gran evento. Señor Apu, hay un mensaje de la avenida no. Uno, y el dragón oscuro viene por aquí. Dragón oscuro, un marine tan joven realmente tiene ese tipo de fuerza? No muy lejos, Hawkins frunció el ceño mientras jugueteaba con las cartas del tarot. Ha llegado el momento de la muerte. No se puede cambiar. Ah, ¿de qué estás hablando? Hawkins. Sabes, Apu instintivamente sintió un estallido de asfixia antes de terminar de hablar. Era como si una sombra cubriera el cielo y el sol lo envolviera por completo. El sudor frío goteaba de su frente. En este momento, el instinto biológico le dijo. No corras, no te muevas, no hables. En este momento, la altura de Dylan había alcanzado los 3,1 metros, y miró al inmóvil Apu con una mirada irritable en su rostro. Gu tilde tilde. Apu tragó saliva con todas sus fuerzas y giró la cabeza con dificultad. Hawkins a un lado miró las cartas del tarot frente a él. La tasa de supervivencia es, cero. Auge. Apu rebotó desde el lugar y saltó al techo en un instante. Sin sonreír, sin atacar a Dylan, ni siquiera con el equipo que se quedó quieto. Tair. Sí. Tair miró a Apu que seguía saltando en el techo. Aunque todavía llevaba una máscara de zorro en la cara, la sonrisa en su boca todavía estaba llena de ensueño. Llama que cae. Un grupo de llamas de color púrpura oscuro envolvió a Apu en un instante, y las pupilas de Apu que luchaban por escapar se encogieron. ¿Qué, qué? En el aire, una nube de cenizas flotaba con el viento. Uno de los Supernova Eleven Aimin de Skurajman Apu desapareció en el mundo. Shiryu, limpia. Tan pronto como Dylan terminó de hablar, una explosión sonó cerca. Tair levantó la mano y una barrera apareció frente a todos, bloqueando los escombros y la metralla volando. O tilde tilde es realmente aterrador, rama G5. Kizaru miró a Dylan con los bolsillos del pantalón en el bolsillo. Dylan, ¿viste a Santa Owen? El error del teléfono no puede pasar. No. Después de mirar a Kizaru, Dylan levantó la barbilla hacia CP0. Últimas noticias, Eustace Kid aparece en la calle 21, parece estar listo para huir. Dylan se dio la vuelta después de mirar a Kizaru. Vamos, Shiryu, con el almirante aquí, no nos importa aquí. Mirando a Dylan y su grupo que se iba, Kizaru se tocó la barbilla. ¿Puedes pedir CP0 tan casualmente? Es increíble Dark Dragon Dylan. 21ª avenida. Los pacifistas bloquean el camino de Eustace Kid. Capitán Eustace Kid. Recompensa. 315 millones de bailes. Arresto. Me estás tomando el pelo. Visera magnética. El enorme brazo de hierro unido a la mano de Kid agarró al pacifista. Titido. El pacifista recogió un cañón láser en su boca y disparó hacia el brazo de hierro. Auge. El brazo de hierro chocó con el láser, y aunque bloqueó el cañón láser, las partes también se rompieron en el suelo. Corte. Es realmente difícil de manejar. Oye. Niño. Justo cuando Kid estaba absorbiendo el metal nuevamente, la voz de Kila a su lado cambió, con un toque de ansiedad. El tipo en problemas está aquí. Kid dio un paso hacia la distancia y miró en dirección a los ojos de Kila. Cinco figuras se acercaron sin prisa desde la distancia. Los lacayos de los dragones celestiales, y el dragón oscuro. Con su mano derecha apoyada en el mango del cuchillo, Dylan miró la rueda de nueces y las ollas y sartenes en el brazo de Kid con una expresión de disgusto en su rostro. Una buena fruta magnética solo te hace convertirla en una rota. ¿Eso es todo? ¿La primera supernova? ¿Alas de Rey? Una bola de acero fue succionada en la mano de Dylan desde el suelo. El poder del trueno surgió en la mano de Dylan, y la densa luz del trueno se frotó locamente contra el aire, haciendo una serie de sonidos agudos y penetrantes. Con el pulgar y el índice apoyados en la bola de acero, Dylan miró al sudoroso Kid en la distancia. Prueba mi, cañón de riel. Con un empuje del pulgar, la bola de acero envuelta en el trueno salió volando, e incluso el aire se torció en un instante. Los párpados del niño se crisparon, este nivel, el brazo de metal no puede detenerlo, solo puedes probar tu habilidad. Barrera magnética. Oh. Dylan se rió entre dientes, aunque la electricidad y el magnetismo son una familia. Pero la brecha de poder entre él y Kid, así como el grado de desarrollo y comprensión de la fruta ya no pueden describirse como una brecha. E. Auge. El cañón electromagnético que parpadeaba con una deslumbrante luz blanca se hizo cada vez más grande en el aire, pasó directamente y sumergió el cuerpo de Kid, y luego cortó el árbol número 21 detrás de él. ¿Escapaste de la lesión fatal? Tienes algunas habilidades para recolectar trapos. Kid se paró donde estaba, y las ollas y sartenes que había atado a sus manos se habían derretido por completo por la temperatura ultra alta de la pistola electromagnética. Su brazo derecho también desapareció. Está bien, todo el mundo tiene el pelo rojo, ¿por qué tienes dos manos? Se ve bastante simétrico de esta manera. Dylan bromeó y caminó hacia adelante, pero Kid estaba aún más desesperado. Aunque el hombre estaba diciendo palabras ingeniosas que no entendía, no había sonrisa en sus ojos. Niño. Kira, que estaba parada no lejos de Kid, gritó de repente y corrió hacia la multitud con un machete en la mano. El cuerpo de Kid se tensó y un halo apareció bajo sus pies. Cosa. La espada ancha de Kira fue bloqueada por Ayn. S, S, las grietas se extendieron desde la hoja del machete y luego se rompieron en pedazos bajo los ojos incrédulos de Kira. Po. Ayn giró la mitad de su cuerpo, la parte superior del cuerpo de Kira voló en el aire y la parte inferior de su cuerpo cayó al suelo. Kira. En el cielo distante, Kid gritó de dolor. ¿Escapar con la ayuda del magnetismo? Los ojos de Dylan se entrecerraron y el cielo se nubló instantáneamente. Pero en el siguiente segundo la nupe se separó de nuevo. Hay muchos civiles cerca, por lo que Awe no es apropiado. Tair. Sí. Después de unas pocas respiraciones, la figura de Kid casi desapareció, y Tair agitó el pequeño abanico plegable en su mano. Una masa de llamas púrpuras envolvió instantáneamente a Kid. Pero, maldito, la hoci no morirá. Llamar. La coerción del conquistador estalló y apenas protegió el cuerpo de Kid. En este momento, ya estaba a más de 10 kilómetros de Dylan y los demás. Tair frunció el ceño y se inclinó hacia Dylan. Escapó. ¿De conquistador? Bueno, olvídalo, todavía hay tiempo. Dylan volvió la cabeza y miró al CP0. Décimo segundo. CP0 asintió levemente y se dio la vuelta primero para liderar el camino. Para cuando Dylan y los demás llegaron, solo quedaban Rayleigh, Kizaru, Bear y los sombreros de paja en escena. En el momento en que Sion vio a Dylan y su grupo, inmediatamente se dirigió al sombrero de paja sin dudarlo. No nos volveremos a ver, si viajas, ¿a dónde quieres ir? En ese momento, el sombrero de paja pareció ver una sonrisa en la esquina de la boca del oso, y luego perdió el conocimiento. HMPH. Dylan sonrió, pero cualquiera podía ver que había hostilidad en esa sonrisa. ¿Qué más se está ejecutando? Aquí está tu maestro, el subordinado de tu padre y un amigo que se sospecha que es tu padre. ¿Hay un lugar más seguro en el mundo que este? No. Tal vez Marineford es más jodidamente seguro. Mirando el desordenado campo de batalla, Dylan entrecerró los ojos a Rayleigh y Kizaru que se habían detenido. El oso estaba parado en la distancia con su libro en brazos, luciendo tranquilo. Parece que no hay nada malo conmigo. Dylan echó una mirada significativa a los tres presentes y se dio la vuelta sin esperar a que hablaran. Después de subir a bordo del barco CP0, Dylan cerró los ojos. A continuación, espere a que el sombrero de paja rompa IMPH hacia abajo, y luego comience la guerra de la cumbre. Impulsa hacia abajo. Espera hasta que los sombreros de paja saquen a ese tipo. Espera a que el mar se vuelva más salvaje. De esta manera, las políticas del gobierno mundial se relajarán, y tendré la oportunidad de entregarlo de una manera legítima y usarlo para mí. Antes de eso, ve a IMPH abajo, por cierto, Beymel está de vuelta en G5. Tay respondió. Regresé hace dos días. Notifique al personal clave para que esté en espera en Marine Hill. Sí. La rama G5 que recibió la orden se reunió de inmediato, aunque solo quedaron atrás los marines deshonestos. Pero no temen por su propia seguridad. Como dijo el hombre. Lleva a cabo tu propia justicia, no necesitas preocuparte por los ojos de otras personas, si mueres en la batalla, usaré el doble de cabezas para rendirte homenaje. Impulsa hacia abajo el EUP6. Dylan caminó solo por el largo pasillo. Hubo una carcajada en la distancia. Viejo Garp, ¿has venido a visitar la prisión? Ace, que estaba atado a la pared, y Garp, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, volvieron la cabeza al mismo tiempo cuando escucharon pasos. Ace, Dylan se acercó a Garp y se sentó, mirando a Ace que estaba atado con fuerza. Realmente no estoy de acuerdo con lo que acabaste de decir. Dylan cruzó los brazos y miró directamente a Ace. ¿Por qué Darán, que te ha criado durante 17 años, y Garp, que te ha cuidado contra su propia justicia durante 20 años, no pueden ser tus padres? ¿Qué te dio Barba Blanca? ¿Te da la confianza para montar en el mar? ¿Es esta amabilidad aún más pesada que la amabilidad de Garp, más cálida que la amabilidad de Darán? ¿As? ¿Qué irónico, As? Hasta el día de hoy, todavía llamas a Garp viejo. Y Barba Blanca, se convierte en tu papá. Sigues diciendo que odias a ese hombre, pero, detente. Dylan. Mirando al pálido Ace, Garp negó con la cabeza. No importa quién eres. Dylan, esto es una encomienda entre amigos. No hay necesidad de nada a cambio. Ah, ya veo. Dylan miró a Garp, que también tenía una tec ligeramente pálida, este tipo, no está decepcionado. Por cierto, Ace, ¿entiendes ahora? ¿Qué? Ace levantó la cabeza, algo perplejo. ¿Entiendes por qué no liberé a Yamato ese día? Ace abrió la boca. Sí, los grilletes de Yamato fueron desechos por él ese día, entonces, tú, tú, ya lo sabías. Dylan miró el cuerpo lleno de cicatrices de Ace. Sí, porque desde el momento en que decides convertirte en pirata, tu destino ha sido decidido por ti mismo. Incluso Garp, no puedo cambiarlo. Wittebeark Pirates 2N The Division Captain, Fire Fist at the World Republic Execution in Marineford. Tan pronto como salió la noticia, el mundo entero se sorprendió. En el mundo de hoy, aunque no se puede llamar pacífico, las fuerzas de todas las partes mantienen un equilibrio apenas equilibrado. Marine 4 Emperadores Shichibukai se controlan y equilibran entre sí. El ejército revolucionario y el PCT organizaron para perseguirme y huir. Todos siguen avanzando lentamente hacia sus objetivos de acuerdo con ciertas reglas establecidas del juego. Pero cuando Marineford anunció la noticia al mundo, todos se dieron cuenta. En esta guerra, no importa quién gane o pierda, el patrón mundial cambiará. Nuestro lugar está aquí, Dylan señaló el interior de la plaza, debajo de la plataforma de ejecución. La ubicación del decimosegundo vicealmirante en el cuartel general, le expliqué específicamente a Sengoku, y organizaré su política de combate solo. Recuerda, a menos que haya una orden especial de mi parte, no puedes atacar la bahía en privado, todo es defensivo. Ain, Bellmel, Luo. Tu misión es luchar contra el Capitán del Nuevo Mundo y el Capitán de los Piratas de Barba Blanca con los vicealmirantes. Tahir, Tom, Shiryu. Presta atención a mis órdenes en todo momento, y para misiones especiales, asegúrate de hacer asesinatos de un solo golpe. En cuanto a Leo, Kabu, Wicca y Vian. Después de que comience la guerra, quédate a mi lado primero, y te asignaré tareas en cualquier momento. Sí. Todos respondieron solemnemente. Incluyendo a Wicca, a quien le gustaba llorar. G5-07 Combat Force, también conocido como el Escuadrón Swift Scout. En este momento, Wicca ya no tenía esa mirada suave y débil, y los cuatro luchadores del clan Domptata eran muy diferentes de los de hace ocho años. Incluso había una cicatriz en la cara de Leo. En interminables batallas y asesinatos, revirtieron el carácter inocente original de la gente pequeña con gran perseverancia. Ya no creerás fácilmente las mentiras de otras personas solo por una frase. Es verdad. No lloraré por un pequeño asunto trivial. Dylan forjó su propia arma única para cada uno de ellos con la mejor superaleación del G5. Las dos agujas largas de Leo, las lanzas dobles de Kabu, las lanzas largas de Ben y los guantes de Wicca. Leo, Dylan miró al Capitán Leo con una expresión seria. Aunque no sé exactamente cuál es el acuerdo entre la tribu Domptata y la historia, tengo una suposición general. Aunque estabas bajo mi mando antes, no eras conocido por el mundo. Después de este tiempo, ¿ya has tomado una decisión? Sí. Leo Shen Kaidm. Antes de venir aquí, volví a Greenbit. Dylan landó. Tal vez no podamos representar a todas las personas pequeñas, pero, este es el destino que nosotros, Greenbit hemos elegido para nosotros mismos. Es bueno. Dylan se puso de pie, mirándolos uno por uno. ¿Luchar por el destino que hemos elegido? Bit verde. Gankyao y el gran anciano se sentaron frente a la enorme piedra. ¿Has decidido, Gancho? Gancho, el patriarca y rey de la tribu Domptata, miró la piedra que habían guardado durante cientos de años. Aleph, creo que Nika regresará a este mundo, y también creo que su voluntad nunca se ha roto, pero, Gankyao se apoyó en muletas. De ese hombre, vi nuestros errores durante cientos de años. El gran anciano Aleph permaneció en silencio. Las muletas de Gankyao se detuvieron pesadamente en el suelo. Si siempre ponemos nuestras esperanzas en las leyendas, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Para esperar a que otros salven? ¿Por qué no podemos levantarnos y resistir? Incluso si fallamos. Nuestra sangre y nuestra voluntad no serán cortadas. De generación en generación, siempre habrá alguien que tenga éxito. 800 años. ¿Por qué no podemos aparecer en el mundo abiertamente? También somos personas rectas. ¿Por qué tenemos que vivir con el apodo de Hada? La expresión de Aleph seguía siendo la misma, pero su figura se volvió más encorvada. Este es el destino de todo el clan Donktata. Por supuesto, esta no es la elección que hice solo. Gankyao se volvió y miró al gran anciano Aleph. Esta es la elección de todos los jóvenes, y este es su derecho. Cinturón tranquilo, Amazon Lily. El vicealmirante de la ardilla voladora se paró en la proa y miró a Boancock. Antes de que vengas. Dylan me pidió que te trajera una palabra. Boancock se congeló cuando escuchó este nombre, ese bastardo, me pidió que te dijera que no tienes que aceptar el alistamiento, eso es asunto tuyo, y tú mismo soportarás las consecuencias. Pero si aceptas el alistamiento y actúas imprudentemente en el campo de batalla, la ardilla voladora vicealmirante hizo una pausa. Cada vez que ataques a Marine, tomará 100 cabezas en el Amazonas. Después de hablar, el vicealmirante, la ardilla voladora, agitó la mano y el buque de guerra del cuartel general se dio la vuelta y se fue. ¡Gilipollas! Boancock miró el buque de guerra que se iba, su corazón ardía de ira. La amenaza del diablo nunca podría ser solo un servicio de boquilla. Sin mencionar al propio bastardo, solo esos monstruos en su base, puedes matar a Amazon Lily de arriba a abajo. Lucy, una concubina, reino de The Race Rosa. Dober, ¿quieres ser reclutado? Marine no está calificado para eximirlo del estado de Shichibukai. El gobierno mundial no puede obligarte a atacarte, ¿por qué molestarse? Oye, 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 Torrebol, Marine y el gobierno mundial pueden no atacarme, pero ese tipo es diferente. Doflamingo dio una sonrisa extraña. No hablaré, a menos que abandonemos The Race Rosa y vayamos a las profundidades del mar. ¿Y? ¿Por qué no vas? Mirando las nupes oscuras en el cielo, Doflamingo levantó los brazos con entusiasmo. Ese es el centro de cambiar los tiempos. Sería una pena no presenciarlo, Torrebol. Allá en G5, Doflamingo bajó los brazos y volvió la cabeza. No, el ganador de esta guerra, sin duda será Marine. No hagas nada estúpido, Torrebol. A medida que se acercaba la guerra, el mundo entero estaba atrapado en la tensión y la anticipación. La gente y el rey no quieren que Marine gane, como dicen, para derrotar a los piratas. Los piratas esperan que los piratas de Barba Blanca ganen, por lo que el prestigio y la fuerza de Marine se reducirán considerablemente. Algunas otras organizaciones están esperando el resultado, como si alguien ganara o perdiera. ¿Quién será el ganador? Desde la perspectiva de la guerra misma, Marine debe ser el lado ganador. Pero, no es necesariamente Marine quien obtendrá ganancias al final. Balmonde empujó la pieza de ajedrez en su mano ligeramente. Esta guerra no está bien preparada, y es la misma para ambos lados. Así que, creo que desde la perspectiva de las ganancias, es un final de doble pérdida. La joven sentada frente a Balmonde sonrió levemente. Entonces, ¿quién es el beneficiario? ¿El gobierno mundial? ¿El ejército revolucionario? ¿Otros piratas? ¿O... nosotros? Balmonde dejó el segundo peón. Es difícil decir sobre las otras partes, pero creo que tampoco están completamente preparadas para esto. Solo nosotros, bajo la guía del señor, se ha preparado durante más de diez años. A la mujer no parecía importarle el juego de ajedrez frente a ella, pero miró hacia el mar distante. Sí, más de diez años, después de más de diez años de cultivo y reforma, este reino finalmente tiene lo que es hoy. Aunque todavía están sujetos al gobierno mundial, ya han convertido este lugar en la fortaleza más fuerte. Estén listos, estén vigilantes, estén listos para escuchar sus órdenes y estén listos para dar la bienvenida a la llegada de la paz. Su majestad. No. La mujer negó con la cabeza. Cuando no hay nadie, deberías llamarme, comandante de la legión. Marinefier. En el cuadrado debajo de la plataforma de ejecución. Dylan estaba en el medio con ambas manos apoyadas en el mango del cuchillo de Shura. El vicealmirante, fumador, INA y oficiales G5 del cuartel general de los doce se alinearon a ambos lados de Dylan. Sengoku acababa de anunciar al mundo la experiencia de vida de Ace y la importancia de esta ejecución antes de recibir el infieme. Se abrió la puerta de la justicia. Al mismo tiempo, los piratas bajo el mando de los piratas de Barba Blanca aparecieron en las afueras de Marinefier. Aquí vamos. Entra en el estado de batalla. ¿Dónde está Barba Blanca? Vigila el movimiento circundante. Gudoo Gudoo Gudoo. Una nube oscura apareció en el rostro de Sengoku, el vicealmirante Tsurune go con la cabeza. Parece que hemos establecido la formación equivocada. El enorme Movidic y tres barcos auxiliares flotaban desde el fondo del mar. ¿O tilde hay otra manera? Vine directamente a la bahía. Baymeyer se sorprendió un poco por la repentina aparición de la nave, y luego miró a los demás. ¿Eh? ¿Por qué no respondiste? Estruendo. 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 Cuando Barba Blanca y Duarte Neugate subió a bordo de la proa del Movidic, casi todos sintieron una sensación de opresión. El hombre más fuerte del mundo. Aparecido. Kula la la, no nos hemos visto en décadas, Sengoku. Mi amado hijo, ¿estás bien? Ace miró al anciano Barba Blanca y a los piratas en la bahía. ¿Por qué no me dejas valerme por mí mismo? Fueron mis propias acciones las que me llevaron a donde estoy hoy. Te dije que fueras, Ace, Margo, ¿escuchaste eso? Ah, sí, todos escuchamos eso, Ace. Todos en este mar saben lo que sucederá con aquellos que se oponen a nuestros socios. Siguiendo las palabras de Margao, los piratas de los cuatro barcos comenzaron a aclamar. Un. Dylan miró a Margao con una mirada peligrosa en sus ojos. ¿De acuerdo? Como si sintiera la malicia de Dylan, Margo miró atentamente en esa dirección. Dragón oscuro, antes de que Margo pudiera reaccionar, Barba Blanca lanzó un terremoto y Marineford fue rodeado por enormes tsunamis en ambos lados. Era de hielo. Las enormes olas a ambos lados se congelaron instantáneamente, y Barba Blanca miró a Aokiji en el aire con indiferencia. Aokiji, pequeño mocoso. Cuando Aokiji cayó al mar y la bahía se congeló, los capitanes llevaron a los miembros de su equipo gritando y saltando sobre el hielo para correr hacia la plaza. T.S.K., mirando a los capitanes con callas horribles y expresiones extrañas, Dylan se volvió hacia Shiryu y dijo. Hola Shiryu, ¿has visto sus lenguas? ¿De acuerdo? Shiryu levantó la cabeza con sospecha y miró a lo lejos. De hecho, a muchos piratas les gusta sacar la lengua. Espera y corta un poco para mí. A la comprensión. Dylan se rió. Es broma, relájate. Pero espera un minuto, tienes que realizar tus deberes originales. Mientras Dylan y Shiryu hablaban, un corte exageradamente grande voló hacia el Moby Dick desde el borde de la plaza. Oh. Miau hizo un movimiento. Shiryu miró el enorme corte y sopesó en su corazón si podía manejarlo, y qué pasaría si fuera Dylan. Después de que el capitán de la tercera división Diamond Hoth bloqueó el corte con su cuerpo, todos los piratas cayeron en un clímax. El mejor Slash del mundo. Está bloqueado. Dylan y Shiryu negaron con la cabeza simultáneamente. El piso A de la gente, usaste toda tu fuerza para apenas bloquearlo, y no sabes por qué estás tan emocionado. Grande, el ataque del almirante también fue bloqueado. Capitán del primer equipo. Margao el Fénix. Los piratas se emocionaron aún más cuando el cuerpo de Kizaru fue derribado debajo del bloque de ejecución. Marino. Pero eso es todo. Ven y mira. Marina. Con un fuerte grito, Diamond Hoth recogió un enorme cubo de hielo del hielo en la bahía y lo arrojó hacia la plataforma de ejecución. Qué extraño poder es este, mirando la sombra que cubría el cielo y a Kainu, que ya estaba humeando de su cuerpo, Dylan sonrió. ¿Quieres comparar tu fuerza? Tom. A la comprensión. En el momento en que a Kainu estaba a punto de atacar, una figura gorda saltó de debajo de la plataforma de ejecución. Beber. En el aire, Tom atrapó el cubo de hielo y lo arrojó hacia el Movidic con su revés. ¿Qué? No solo lo atrapé. Y lo tiró hacia atrás. Lanzar desde el suelo o al andamio es bastante exagerado, atraparlo en el aire y arrojarlo en la dirección opuesta, ¿qué clase de monstruo es este? Es Tom el barquero de G-V. Co-la-la-la-la, el tipo que construyó el barco de Roger. Eso es genial. Tom saltó de nuevo a Dylan, sin prestar la menor atención a este nivel de antagonismo verbal. Barba Blanca balanceó su brazo derecho, golpeando el aire por delante. Clic. El hielo en el aire se hizo añicos, y Barba Blanca miró al pirata de abajo y frunció el ceño. Si dejas que el cubo de hielo caiga así, eso eso. Las grietas en el aire se agrandaron y los cúbitos de hielo que caían se convirtieron instantáneamente en niebla de hielo. Hay algo, no solo es enorme el poder destructivo, sino que incluso el poder puede ser tan sutil. Mirando la niebla helada que se extendía sobre las cabezas de los ladrones, Dylan asintió. Hasta ahora, los juicios de ambas partes básicamente han terminado. Dylan sacó a Shura y miró hacia adelante. Shiryu, Tom y Tair parecían impresionantes. Aquí viene un gran tipo. Dylan miró las sombras en el mar. Es el pequeño Ochi. Es realmente una exageración. Es varias veces más grande que el ejército titán. ¿Es útil ser grande? Tair. Si tilde. Tair avanzó lentamente unos pasos, con una sonrisa en la boca. Mientras sea un ser vivo, tenga emociones, y mientras tenga emociones, será tragado. Aunque el campo de batalla era extremadamente ruidoso, la voz de Tair parecía tener algún tipo de poder mágico, apareciendo directamente en la mente de todos. ¿De acuerdo? Barba Blanca frunció el ceño. Florecer, la llama en tu corazón. Auge. A pesar de su enorme cuerpo, la llama púrpura envolvió instantáneamente a Oz. K, antes de que Oz pudiera reaccionar, un fuerte grito sonó desde el arco del Moby Dick. Margo. Barba Blanca apretó su mano, la llama, para entender. La llama hacían y la llama lavanda se hacen eco entre sí, envolviendo a Oz en ella juntas. ¿El fuego curativo del Fénix? Es increíble, Margo en el cielo sudaba en su frente. Envolviendo a Oz con llamas de tan alta intensidad y área grande, incluso él estaba un poco luchando, pero el tipo con la máscara, es tan fácil. Dos llamas se entrelazaron en el enorme cuerpo de Ozzy, pero cualquiera podía ver que las llamas azules habían sido suprimidas gradualmente. Una vez que desaparecieron, Ozzy podría ser asado. Esa extraña llama púrpura, en las dos rondas de confrontación, los dos oficiales del G5 reprimieron a los dos capitanes de Barba Blanca con sus respectivas áreas de especialización. Oz, al ver a Ozzy luchando en las llamas, hace en la plataforma de ejecución parecía dolorido. Eh, he, he, Dark Dragon, ¿puedes mantener todo su cuerpo? Quiero su cuerpo. Luz de luna, gritó Moria. Dylan lo miró y resopló fríamente. Idiota, primero piensa en cómo dejar un cuerpo entero para ti más tarde. Inmediatamente, Dylan asintió con la cabeza hacia Tair. Mantén tu fuerza. Sí. Cuando las llamas púrpuras desaparecieron, las llamas azules también se disiparon lentamente, y Margao en el aire respiró hondo. ¿Eres el monstruo legendario que todos los marines deshonestos del G5 temen? Es demasiado famoso, solo no soy nadie. Tair saludó ligeramente hacia el cielo, como si no fuera él quien estuviera a punto de quemar a Oz hasta la muerte en este momento. La expresión de barba blanca en el arco se volvió seria. G5. En este punto, Dylan volvió la cabeza y miró hacia otro lado. Bo Angok está furioso por haber sido atacado por piratas. Pero su advertencia ante Dylan no atacó a todos indiscriminadamente como antes. Esto la hizo más irritable e irritable. Maldito hombre. Ochi, cuya llama acababa de apagarse, solo descansó en el lugar e inmediatamente caminó hacia la plaza con grandes zancadas. Oye, oye, estás bloqueando la vista de la Ochi, gran hombre. Risa. Pasó una línea delgada, y la pierna derecha de Ochi fue cortada, y luego un murciélago recorrió el cuerpo de Ochi. El asesinato es tan hermoso. Eeeh, eeeh, eeeh. Maldito Shichibukai. La cara de barba blanca se oscureció y el primer capitán cayó. No tienes tiempo para estar triste, barba blanca. El vicealmirante de Ron se saltó a la proa del Moby Dick y cortó la cabeza de barba blanca con su enorme toma-hawk. Clic. Barba blanca se volvió y destrozó el gran hacha de Ron se, luego agarró su cabeza y activó la habilidad. Uf. Cruzos. Sigue adelante. Después de arrojar a Ron se a un lado, barba blanca gritó la orden. Wow. Vicealmirante de Ron se. Un movimiento, ha resuelto titán vicealmirante, un. Dylan sacó una bola de acero y jugó con ella. Capitán del séptimo escuadrón, la collo, depende de ti. Eh. Un enorme rayo salió disparado desde donde estaban los vicealmirantes. Te disparan. Vicealmirante Dylan. Auge. El capitán de la séptima división de los piratas de barba blanca desapareció sin dejar rastro, junto con docenas de piratas a su alrededor. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Lacchio. Marina bastardo. Dylan ignoró los insultos del pirata y los ojos de los capitanes con los dientes partidos, miró a barba blanca parado en la proa y dijo a la ligera. Tú matas a uno, yo mato a uno, es justo. Así que, adelante con precaución, barba blanca. Mocoso, Dylan ignoró a barba blanca, pero se volvió hacia Leo en su hombro y le dijo. Vete. Sí. La figura de Leo brilló y desapareció sobre su hombro. Wow wow wow. Voy a caer a mi muerte. Soy un caucho, no seré arrojado a la muerte. ¿De acuerdo? Es tu familia otra vez. Garp. Luffy. Ambas partes en conflicto quedaron atónitas por la extraña combinación que cayó del cielo. Sombrero de paja, Seaman Hinbei, Beidar, Ejército Revolucionario y Bankof. ¿Qué combinación? ¿Es esta tu respuesta? Hinbei. Sí. Shichibuka y la Ozi no lo está haciendo. Mirando al chico del sombrero de paja que ya estaba parado en la proa del Moby Dick, Dylan sonrió y miró a Garp que estaba sentado en la plataforma de ejecución. Garp apretó los puños con fuerza, como si tratara de reprimir algo. Dylan sacudió levemente la cabeza hacia él, indicando lo que quería decir. Matar al dios del sol en este momento, aunque no hará que Garp se vuelva contra él. Pero es muy probable que se vuelva loco y borre a la persona que atacó al dios sol. Después de todo, la muerte de Ace era inevitable. Aunque no le tengo miedo a Garp, el golpe a la moral de Marina es fatal. De acuerdo. Dylan miró a la nariz roja que todavía era complaciente en la bahía, se volvió hacia Shiryu y dijo. Shiryu, es hora de trabajar. Shiryu se lamió los labios. Tan esperado. El legendario pirata, la tripulación de God o Roger, el gran pirata. El capitán Buggy. Así es, es lo siguiente. En el único error de vídeo que no salió, la cara fea de Buggy se volvió hacia el mundo. Antes de que terminara, el pirata detrás de él gritó de repente. Oye. Ese bastardo de pelo blanco, aléjate, simple marine, ¿quieres enfrentarte al legendario capitán Buggy de frente? Así es. Vete a la Yuye. Buggy los miró un poco sorprendido. ¿De acuerdo? ¿No está esto cerca del Moby Dick? ¿Quién se atreve a acercarse aquí? ¿Kana? Dylan pisó el hielo y apoyó a Shura, miró al grupo de fugitivos detrás de Buggy que gritaban y bebían, y dijo con indiferencia. Ejecútalos a todos. A la comprensión. Una sombra negra brilló, tormenta eléctrica había sido desenvainada, Shiryu se paró frente a los fugitivos, sus ojos brillaron rojos. Hay bastantes viejos conocidos, es realmente agradable, es, Shiryu el guardián jefe. Para entonces, Buggy se había dado la vuelta, y sus piernas comenzaron a temblar en el momento en que vio a Dylan. Oscuro, dragón oscuro, el error del vídeo también se volvió hacia Dylan, y Dylan caminó hacia Buggy lentamente, con una mirada tiranita en su rostro. Buggy the Clown, un ex miembro de los piratas Roger, ocupó y destruyó el orange town en EAS Blue, matando civiles bajas, vicealmirante de la marina, Dark Dragon veredicto de Dylan, ejecutado. E. Un destello de trueno brilló, y Dylan apareció frente a Buggy, y antes de que pudiera reaccionar, la mano de Dylan agarró su cuello. Sucio y vil pirata, tu suerte ha terminado. Clic. El hueso del cuello se rompió y el cuerpo de Buggy colgaba flojo. Dylan. En la plataforma de ejecución en la distancia, Sengoku gritó. Sabía. Por supuesto, Dylan entendió lo que Sengoku quería decir, e inmediatamente cerró el error del vídeo. En el momento en que Dylan apagó el error de imagen, sonó un estallido de exclamación. Papi. Squad. ¿Qué estás haciendo, bastardo? Dylan levantó la vista, el divorcio fue exitoso, a Kainu. Pero esta olla es realmente fea cuando la llevas en la espalda. Shiryu, que ya tenía los ojos rojos, estaba cubierto de niebla oscura, y sus dientes cambiaron, y se estaban convirtiendo débilmente en colmillos. Shiryu. Dylan resopló fríamente. Ido. Los prisioneros que escaparon de Impel ya habían sido cortados en pedazos por Shiryu en este momento, si Dylan no lo hubiera detenido a tiempo, se habría apresurado a la posición de los piratas del nuevo mundo. Rompió. Cuando la tormenta eléctrica volvió a su vaina, Shiryu se dirigió a Dylan y le dijo disculpándose. Lo siento, es un poco exagerado. Cuando los dos regresaron a la plaza, Barba Blanca había saltado de la proa del Moby Dick, si no tienes miedo a la muerte, sígueme. Activa la pared circundante. Las voces de Sengoku y Barba Blanca sonaron simultáneamente. El corazón de Barba Blanca se hundió. ¿Muro circundante? ¿Qué es el suelo? El suelo se ha levantado. Es un muro. No. Es una pared de hierro gruesa y exagerada. Mirando la pared circundante que se ha levantado, realmente no me importó la pieza que fue presionada por Ocio ordenó directamente a Akainu. Akainu, manos a la obra. Toma su punto de apoyo. Akainu se puso de pie, la lava brotaba de su cuerpo. Volcán meteorito. Densos puños de magma cayeron del cielo, y el turbulento magma derritió el hielo en la bahía interior y destruyó el Moby Dick en solo un momento. En el agua de mar hirviendo, los piratas lucharon duro para atacar la pared circundante. No, es demasiado grueso. ¿De qué está hecho? ¿Por qué no se mueve en absoluto? Aplaudir. Barba Blanca golpeó el aire, el aire se hizo añicos y luego el enorme impacto se estrelló contra la pared circundante. Auge. La pared circundante directamente frente a ella se abolió instantáneamente, pero no fue destruida. Bloqueado. No puede la habilidad de papá soportarlo también. Sengoku en la plataforma de ejecución detectó el error del teléfono. Comienza la ejecución. En este momento, Little Oz apoyó temblorosamente su cuerpo con las manos en medio del enorme rugido. Hermano Ace, Kizaru miró a Ochi, que era tan grande como su cuerpo con un solo dedo, y levantó la palma de la mano. Si te golpeas la cabeza, deberías morir por completo, ¿verdad? En el momento en que la luz parpadeó, un chorro de agua voló desde detrás de la pared circundante. O tilde tilde. Flujo de agua. Es, sombreros de paja. Kizaru detuvo el láser en su mano y miró el sombrero de paja. O tilde tilde es tan aterrador el hijo del dragón. Kizaru pateó el sombrero de paja de la plataforma de ejecución, Sengoku se dio la vuelta y gritó, hazlo. El verdugo giró el cuchillo largo y los ojos de Ace estaban cerrados. Risa. Dos cuchillas de arena pasaron a través de la plataforma de ejecución. No seas demasiado complaciente, Marina, lo que Dal frunció el ceño en la plaza. ¿No eres tú quien se dejó llevar allí? Pequeño lagarto. En el momento en que escuchó esta voz, Doflamingo, que estaba a punto de atacar a Cloquetar, saltó a un lado con una risa extraña. Oye, oye, ha provocado a un tipo increíble. Aukeye, Boankock y Moria miraron en dirección a Dylan. Dylan sacó a Shura mientras caminaba hacia adelante, a pesar de que su malicia e intención asesina no apuntaban a Marine, todavía había una fuerte ola de aire a su alrededor. Dylan, el fumador muere de su cigarro. Ina se sorprendió. Black Tresoltina se paró junto a Smoker, mirando a Dylan que estaba estallando con aura carmesí. Es raro verlo así, parece que realmente odia a Lokedar. A veces realmente no entiendo de dónde viene tu confianza. Realmente no entiendo, Dylan esquivó frente a Cloquetar y cortó con una bolea. Silbido. El gancho venenoso sostenido por Lokedar sobre su cabeza no bloqueó a Shura en lo más mínimo. Shura envolvió a Aki y instantáneamente dividió el cuerpo de Keloke en dos desde el brazo derecho hasta la pierna izquierda. ¿Por qué ustedes, piratas malvados, se ganan el favor de los demás solo porque ayudaron al sombrero de paja? Shura chupó lentamente la sangre que aún quedaba en el cuchillo, temblando de emoción. Después de echar un vistazo al moribundo Cloquetar, Dylan se volvió y se fue. Boa el rostro de Anko que estaba sombrío y sus ojos de águila pensativos. El pequeño Otsi recogió el bote. Los piratas de Barba Blanca, rompió la pared circundante. ¿La cabeza todavía está en el cuello? ¡As! Barba Blanca respiró hondo y adjuntó la habilidad a su espada ancha con Yunkie. Ten cuidado, está a punto de activar su habilidad. ¡Vamos! Destruye el cuartel general de la marina. Rescata a Ace. Estruendo. Hubo un gran sonido de impacto, y el con Yunkie que estaba a mitad de su swing chocó con Shura. Bloqueado frontalmente, un golpe de la habilidad de papá. ¿Te lo dije? Barba Blanca, tú matas a uno, yo mato a uno. La boca de Barba Blanca estaba ensangrentada, y miró a Lokedal, que había sido cortado por la mitad en la distancia, antes de mirar a Dylan. Kulalalala, el arrogante mocoso del trueno. HMPH, ¿todavía existe tal poder en este punto? ¿Barba Blanca? Las dos armas estaban separadas, y Dylan se quedó solo frente a los piratas de Barba Blanca, sin miedo en su expresión. Los piratas, Marine y Shichibukai presentes quedaron atónitos. ¿Es esta persona, realmente solo vicealmirante? Pero la situación en la que Dylan estaba solo duró solo un momento, y al momento siguiente todos los oficiales del G5 se acercaron al lado de Dylan. Luego vinieron los vicealmirantes del cuartel general. Aunque los Shichibukai no se acercaron, también estaban mirando a los piratas de Barba Blanca no muy lejos con una mirada peligrosa. Es solo un Marine exagerado, rompe a través de ellos. Diamond Hotsi se transformó instantáneamente y corrió hacia Dylan. Puño justo de Shawa. Auge. El hombro derecho de Diamond Hotsi fue atrapado por el puñetazo de Tom. Las dos personas taciturnas se miraron y comenzaron a pelear sin decir una palabra. Papá. Ve a salvar a Ace. Margo voló en el aire y se abalanzó sobre Dylan. Tair miró a Margao que se había transformado en un fénix en el cielo y sonrió levemente. En ese caso, llamar. Una masa de luz púrpura se iluminó, y Tair lentamente dio dos pasos hacia adelante. Nueve colas enormes y esponjosas aparecieron detrás de Tair, sintiendo los cambios en su cuerpo, la expresión de Tair era un poco complicada. Ha pasado mucho tiempo desde que me veía así. Margo en el cielo respiró hondo. Los otros capitanes y el capitán del nuevo mundo también se sorprendieron, pero luego volvieron a clamar. Abrázalos y deja pasar a papá. Danza de las rosas. El corte cayó como un pétalo, dirigiéndose directamente hacia Dylan. Silbido. El capitán del quinto escuadrón fue ilvista. Déjame hacerlo. Shiryu balanceó su cuchillo para bloquear los pétalos. Dame la Ikin Markugui. Ain resistió el corte de Markugui. A tilde tilde a. Bellmel se cubrió los brazos con ambas manos, caminó hacia el flanco y miró a los gemelos ciegos que estaban ansiosos por intentarlo. Luo se paró en el lado derecho y miró a Toma, el caballero errante con un mano acostado sobre su cuerpo. Las dos partes simplemente hicieron contacto visual e inmediatamente corrieron el uno hacia el otro. El guardabosques Toma sonrió ferozmente. ¿De dónde vienes? ¿Nunca has oído hablar de tu reputación? Si tengo que decir, soy un soldado de la rama G5. Che, simplemente nos está insultando. Toma cortó a Luo. Bueno. Luo levantó a Guiwai para bloquear el corte de Toma, y después de pensar por un momento, dijo. Esto se considera digno de ti. Aprovechando la brecha entre el enfrentamiento de Dylan y Barba Blanca, el sombrero de paja se catapulta y se prepara para saltar hacia la plataforma de ejecución. O tilde tilde esto no está bien, como almirante de la marina, no puedes dejar que tu subordinado os peleen. Un láser atravesó el vientre derecho del sombrero de paja, y luego Kizaru aterrizó frente al sombrero de paja. ¿Sin poder? No importa cuánto lo intentes, es inútil. Después de hablar, Kizaru levantó el pie y pateó el sombrero de paja. Joven, torpe e imprudente, exactamente como ese idiota hace, pero, me gusta este idiota. Cuando Barba Blanca levantó con Junquie de nuevo y cortó, antes de que Dylan pudiera hacer un movimiento, un aliento abrasador apareció frente a Dylan. Acaíno miró a Barba Blanca pisando el borde de con Junquie. ¿Quieres destruir esta isla? No es tan fácil. Culalalala, entonces tienes que protegerlo. Al ver al almirante hacer un movimiento, Dylan miró alrededor del campo de batalla. En el cielo, Margo estaba cubierta de llamas de dos colores. Aunque las llamas púrpuras estaban erosionando su cuerpo, Margo todavía apretó los dientes y voló hacia la plataforma de ejecución. As, espérame. ¿De acuerdo? Tyre en el suelo también frunció el ceño. ¿Quieres morir? ¿Este tipo? En el momento en que Margao se acercó a la plataforma de ejecución, un destello de trueno brilló. Auge. Un codo cubierto de aquí golpeó a Margao en la cara. Uf. Margao cayó pesadamente al suelo, y cuando las llamas del Fénix desaparecieron, las llamas púrpuras lo envolvieron instantáneamente. Se acabó, mi viaje, en las llamas, Margo sonrió y levantó la mano hacia la posición de Barba Blanca. Papi, Margo. Un rugido altísimo. Docenas de truenos negros estallaron instantáneamente. Soplo. El cuerpo de Tyre tembló y escupió sangre, y la llama púrpura en el cuerpo de Margao desapareció instantáneamente. Es específicamente para el show de mi conquistador, Tyre levantó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de la boca y miró al hombre jadeando debajo de la pared circundante. Increíble. La cola detrás de él se disipó lentamente, y Tyre se retiró silenciosamente a la parte posterior de la posición. Tom volvió a mirar a Tyre, que todavía estaba sangrando por la comisura de la boca, y se volvió hacia Diamon Hoth, que parecía ansioso, y dijo. Detente por ahora y ve a cuidar a tus compañeros. Está bien. Hoth respondió con voz profunda, y las dos partes saltaron hacia atrás y corrieron hacia sus respectivos socios. Soplo. Las viejas heridas en su cuerpo estallaron, y Barba Blanca escupió una bocanada de sangre, medio agachado en el suelo. Dylan miró a Barba Blanca. Es porque Conqueror usó demasiada fuerza en este momento para afectar la vieja lesión, a lo lejos, el sombrero de paja que acababa de terminar de estimular las hormonas volvió a gritar. Hace. Estaré allí de inmediato. Titido. Auge. El pacifista dispara dos láseres consecutivos a los sombreros de paja. Mientras los otros pacifistas concentraban sus láseres, una figura alta flanqueaba los sombreros de paja. Boancock. Siete señores de la guerra del mar, dejen de atacar. Boancock. Siete señores de la guerra del mar, dejen de atacar. Antes de que la emperatriz tuviera tiempo de convertirse en linfómana, sintió una mirada palpitante. Debajo de la plataforma de ejecución. Dylan lo miró, extendiendo dos dedos. Durante la advertencia de Dylan a Boancock, debido a las preocupaciones sobre la lesión de Barba Blanca, Marco fue golpeado nuevamente por Kizaru, y Hobsi también fue congelado por Aukiji. El propio Barba Blanca fue golpeado en el pecho por el sabueso oscuro de Akainu. Hasta ahora, el poder de combate de alta gama de los piratas de Barba Blanca básicamente ha caído en desventaja. Quítale la cabeza. Marine se apresuró y Barba Blanca se paró frente a Marine. ¿Cómo puede la Hobsi morir sin ver a sus hijos avanzar hacia un futuro brillante? En la plataforma de ejecución, Sengoku miró a Barba Blanca. Depende de su futuro, ¿verdad? Entonces muéstrale lo suficiente. Hazlo. Haz. Haz. A los ojos desesperados de los piratas, el largo cuchillo del verdugo se levantó nuevamente. Detente. El aki-aki de un conquistador estalló, y el verdugo se desmayó directamente. La escena se quedó en silencio por un momento. Es One, aptitud. Este tipo de mocoso, Barba Blanca miró a Garp, que estaba sentado en la plataforma de ejecución, y a los sombreros de paja, que corrían hacia adelante. Pequeños. Cubrí a Strauad Lucy con todas tus fuerzas. Esa posición, nadie presente puede abrirse paso, Garp. Y, mirando a los ansiosos miembros del G5, Dylan negó con la cabeza. No te preocupes por ese idiota, ve y trata con los demás. Después de hablar, Dylan sacó su cigarrillo, sacó uno y lo encendió, respiró hondo y miró el sombrero de paja que ya había corrido hacia Garp. Oye. Dylan, el sombrero de paja está arriba. ¿Está realmente bien? Bellmel derribó a los hermanos de Erkaban con un solo puñetazo y luego saltó al lado de Dylan. Dylan negó con la cabeza. Si Garp se ve obligado a cambiar su posición ahora, Marine perderá por completo. Además, Dylan negó con la cabeza, el sombrero de paja podría tener una salida, hace, al ver a los sombreros de paja en la plataforma de ejecución, todos los miembros de G5 regresaron al lado de Dylan. El enorme Buda levantó la mano para presionar el globo, y Dylan lo cortó. ¿Dónde diablos eres Blaster? No es así cuando golpeas a alguien. Cuando la plataforma de ejecución se derrumbó, una enorme llama se elevó. Siempre estás jugando, Luffy. Dylan negó con la cabeza y la persona con G5 dio dos pasos hacia atrás. Manjueli. Si, Dylan landó. Mansidley, escondida en el cabello de Dylan, derramó lágrimas sobre Tahir. Gracias, Mansidley. Todos somos compañeros. Dylan miró a Ace que se enfrentaba a Okiji y dijo a todos. Esperen mi orden. Bien. Para matar a Ace, deja que a Kainu lo lleve solo. No te guste pelear. Haz. En el momento en que Ace se escapó, a Kainu salió del espeso humo. ¿Escapaste con la cola entre las piernas después de rescatar a alguien? Realmente sois un grupo de cobardes, los piratas de Barba Blanca. El propio Barba Blanca es un completo perdedor. El cuerpo de Ace se detuvo y se dio la vuelta con una cara sombría. Retira tus palabras. Dylan cruzó los brazos, viendo esta escena familiar pero desconocida. Papá creó un refugio para nosotros, ¿cómo entiendes lo genial que es papá? Si las personas no caminan por el camino correcto, no tienen valor en la vida. Ustedes son piratas. ¿Qué tipo de refugio necesitas? Lucy. El magma de Akainu atravesó el pecho de Ace, Dylan todavía cruzaba los brazos impasible. Debajo de la plataforma de ejecución, Gap ha sido inmovilizado en el suelo por Sengoku. Todos los miembros de los piratas de Barba Blanca quedaron atónitos. Su misión, quedar corto. Con un ligero movimiento de las orejas de Dylan, sintió al lobo de San Juan escondido detrás de Marinette. Un, al ver la muerte de Ace y escuchar sus últimas palabras, Barba Blanca ya no pudo controlarse y se puso detrás de Akainu en un instante. Almirante Sakazuki. La conmoción destrozó a Marineford, y un frenético Barba Blanca golpeó a Akainu contra el suelo. Sabueso oscuro. El puño de magma golpeó la cabeza de Barba Blanca, cortándole la mitad de la cabeza. ¿Qué tipo de poder es este, bella, que estaba de pie junto a Dylan, chasqueó la lengua y dividió directamente el cuadrado en dos? Pero, ¿esta escena te parece familiar? Eh. ¿Qué es eso? Hay algo detrás de la fortaleza. Mientras Marineford Ford se inclinaba, una cara gigantesca se cernía detrás de Marineford. Ah. ¿Fue descubierto? Hay personas en la plataforma de ejecución. Tiefa. Sonó una risa salvaje. ¿Nos acabaste de descubrir ahora? Barba Negra miró a Barba Blanca a continuación, con una mirada emocionada en su rostro. Es genial verte antes de morir. Papá. Barba Blanca miró a la figura en la distancia que una vez consideró como su hijo, pero empujó su hogar hacia el abismo. Enseñar, solo tú, no te llamaré hijo. Grieta. Chacha. El violento choque golpeó la plataforma de ejecución donde estaba Barba Negra. Ladrón jajaja, realmente no guardas ninguna simpatía. Papá. Marco y Vista, que ya habían estado afuera, se dieron la vuelta en el momento en que vieron aparecer a Barba Negra. No vengas aquí. Barba Blanca gritó. Mata a Sarge, este bastardo, lo terminaré con mis propias manos. No puedo pedirlo. Ladrón jajajaja. El cuerpo de Dylan se tensó y Shura se desenvainó de nuevo. Prepárate. Objetivo, piratas de Barba Negra. Sí. Mirando hacia atrás, Barba Negra ha sido inmovilizado en el suelo por Barba Blanca. Alto. Papá. Realmente vas a matar a tu hijo. Barba Blanca, que ya había activado su habilidad pero no explotó, no pudo evitar temblar cuando escuchó esto, apretó los dientes y arrojó a Barba Negra a un lado. Deshazte de él. Los piratas de Barba Negra se arremolinaron y las balas de varias armas seguían golpeando el cuerpo de Barba Blanca. Después de que todos estaban cansados de cortarse y las balas se acabaron, Barba Blanca apenas abrió los ojos y miró a Barba Negra. No eres tú, el hombre que Roger está esperando, al menos no serás tú, enseña, wash. La gran pantalla en el medio detrás de la plaza se iluminó de repente, y las pupilas de Sengoku se encogieron. Vaya, ¿quién es, Dylan? Sengoku volvió la cabeza, esta escena, pero cuando miró a Dylan, descubrió que Dylan sostenía a Asura en una mano y la otra estaba vacía. A juzgar por la posición de la imagen, está en cierta dirección en el lado de la marina, odioso. Una pieza. Existe. Gilipollas. Sengoku rugió, ¿quién demonios? Se ha estado escondiendo cerca y ha esperado hasta ahora para exponer esta escena. Hazlo. Justo cuando los piratas de Barba Negra estaban a punto de cubrir el cuerpo de Barba Blanca con un paño negro, Dylan dejó escapar un grito bajo y corrió directamente hacia Barba Negra. El objetivo estratégico se ha cumplido. A continuación, no te detengas. Los chicos de Dark Dragon y G5 están aquí. Antes de que los miembros de los piratas de Barba Negra que defendían a Marine pudieran reaccionar, Dylan, que estaba volando en el aire, ya había vertido aquí en el cuchillo. Condena el crimen y rompe el engaño. La atronadora Tormenta Atronadora tardó solo una fracción de segundo en derribar a Poison Q, Lafayette y el rey malvado Ávaro Pizarro que estaba al frente. A mí también me encanta. Ama a tu madre, viejo monstruo. Crescent Monunter Catalina de Pon aún no había hablado, Dylan brilló frente a ella e hizo un giro en el aire, pateando la cara de Caterina de Pon hacia los lados con el talón cubierto con el color armado. Auge. Crescent Monunter Caterina de Pon recibió un disparo en el suelo, y su vida y muerte son desconocidas. En el momento en que derribó a Crescent Monunter Caterina de Pon, Dylan blandió su cuchillo y cortó la tela negra. Corteza. La tela negra cayó. Barba negra ya había puesto su mano en el pecho de barba blanca, que había sido perforado por el sabueso oscuro. Dragón oscuro. Deténlo. Rápido. A pesar del impactante ataque de hace un momento, los miembros de los piratas de barba negra rodearon a Dylan. Auge. Cosa. Los miembros del G5 llegaron y mantuvieron alejados a los miembros de los piratas de barba negra de ambos lados. Dylan. Al ver a barba negra temblando de emoción o miedo, Dylan se acercó a ella en un instante. La punta del cuchillo estaba dirigida a barba negra, perforándolo directamente. Condena puente en aire. Cortes similares al agua perforaron frenéticamente el cuerpo de barba negra. P. F. F. T. Uf. A pesar de que se había convertido en un hombre de sangre, barba negra todavía no retiró su mano derecha que se insertó en el pecho de barba blanca. Ladrón, ladrón jajajaja, barba negra miró a Dylan con una expresión fría. Para que llegue este día, la O.C. ha estado esperando durante 30 años, no quiero detener a la O.C. El mango del cuchillo giró y el corte originalmente fino y continuo se detuvo. Entonces eres realmente increíble, bastardo. Una ola de aire aún más extraña surgió de Shura cubierta por aquí, y el aura negra y roja se enredó y fusionó frenéticamente. Al ver esta escena, barba negra finalmente mostró una mirada de horror en sus ojos. Tú también. Una inminente bola negra de luz apareció en la punta del cuchillo de Shura envuelto alrededor de un rayo. Condena reencarnación. ¡Guau! Bajo el enorme impacto, el cuerpo de barba negra finalmente se separó del cuerpo de barba blanca y voló hacia atrás. Impulsado por la inercia, el cuerpo de barba blanca cayó hacia el abismo que había creado. ¡Maldita sea, maldito! ¡Tragón oscuro! Al ver caer el cuerpo de barba blanca, Dylan miró a barba negra, que yacía en el borde del acantilado en la distancia, golpeándose el pecho y pateando los pies. ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡Maldita sea! ¡Bastardo! Sintiendo el acercamiento de Dylan, barba negra se puso de pie de un salto. El sueño de la OCI, no terminará aquí. ¡Hum! Dylan no dijo mucho, pero volvió a envolver a Shura al conquistador. El golpe que enredó a Conqueror en este momento en realidad solo lo hirió, ni siquiera hasta el punto de herir gravemente el cuerpo de este tipo. Al final, por otro lado, los sombreros de paja escaparon de Acaínu sin lo que Dalibu y el payaso. Con los pacifistas al otro lado de la plaza y los sombreros de paja escapando, los piratas de barba blanca pierden toda esperanza de luchar. Atrapa a los piratas. Mátalos a todos. No dejes que ningún mal escape de aquí. Barba blanca murió en la batalla, hace fue asesinado y barba negra apareció inexplicablemente, aunque no se sabe qué conspiración tenía. Pero ya detenido por Dylan vicealmirante. La victoria de Marine, es inminente. Mátalos a todos. Vamos. La moral de Marine estaba en su punto más alto, y bajo el liderazgo del almirante y el vicealmirante, se apresuraron al hielo locamente. Sueña, un mero pirata, también merece, Dylan miró el cuerpo de barba negra, a pesar de ser golpeado por su puente naía y reencarnación, todavía no murió. Como hay un problema con el cuerpo, combinado con el ataque de barba blanca anterior, los ojos de Dylan brillaron rojos. Entonces córtete la cabeza. Silbido. Dylan saltó alto en el aire, y barba negra hizo una mueca. Detengámonos aquí. Detente. Deja de pelear. Parar. No pisotes más la vida, el objetivo se ha logrado, no es un sacrificio tan sin sentido como un tonto. Kirby levantó los brazos y gritó. Todo el campo de batalla se detendrá en una comida. Muchas personas en el marine originalmente animado también cayeron en la confusión, Gudoro. Acaíno apareció frente a Kirby. Perdí unos segundos, marine no necesita soldados que no puedan distinguir entre el bien y el mal, estruendo. En el momento en que Kirby cerró los ojos y esperó a morir, el puño de magma gigante fue bloqueado por una espada occidental. Bien hecho, joven marinero. La pelirroja apareció frente a Kirby. El poderoso Aki entró en erupción, y Kirby, que estaba cerca, cayó en coma al instante. Todo el campo de batalla cayó en un estado lento. Cuatro emperadores, pelo rojo Shanks. ¿Por qué está aquí? Estoy aquí, sonó un rugido altísimo y el cielo sobre Marine Fangos emuló instantáneamente. Estás aquí para buscar la muerte. Pelirroja. El espeso trueno parece tener algún tipo de ansiedad, surgiendo y galopando en las nubes. Un rayo cayó del cielo en un instante, Dylan levantó a Kirby, agarró su cabeza con las manos y la sostuvo en el aire. Sakazuki. Cómprame algo de tiempo. Oh. Para Dylan, Sakazuki lo admiraba mucho, y podía sentir vagamente las intenciones de Dylan, por lo que respondió de inmediato. Garp. Sengoku. Dylan miró a los miembros del G5 que estaban siendo enreglados por miembros de los piratas de Barba Negra y gritó a la plataforma de ejecución. Todavía estás haciendo algo. Todos miraron a Dylan sorprendidos. Este tipo, está enamorado de Marine Hero, Marine Admiral y Marshall, finalmente Dylan se volvió para mirar a Kizaru. Por Usalino. Oh tilde tilde oh. Kizaru volvió la cabeza para mirar a Ben Beckman sentado en el mástil de la flota naufragada de Barba Blanca. No corras tilde tilde de lo contrario, eso está realmente enojado y no puedo explicarlo. Al ver que la escena estaba básicamente bajo control, Dylan flotó lentamente en el aire y lo miró fijamente, y la conmoción del conquistador estalló. Tos tilde tilde. Que vi, que originalmente estaba en coma, se despertó de nuevo. Yo, vicealmirante Dylan. Dylan le dirigió una mirada fría y le agarró la cabeza con fuerza. Bien. Sí. Se abrió una enorme pantalla de proyección. Justo cuando todos se preguntaban, en la pantalla, las figuras de dos marines se escondían en la esquina del campo de batalla y temblaban. No, no, no puedo hacer nada. Eran tan fuertes, pero cayeron uno por uno. Si me quedo aquí más tiempo, moriré. Inmediatamente después, Kirby y Bellmaber intentan escapar de la guerra de la fortaleza. Los piratas de Barba Blanca están atacando, y cuando todos los marines luchan por resistir y luchar, eliges escapar. Cuando Marine obtuvo una ventaja y estaba a punto de aprovechar la victoria para perseguir y luchar contra el mal, ¿quieres que nos detengamos? Que vi abrió mucho la bota en el aire. Esto. ¿Por qué alguien lo grabaría? ¿Quién demonios es? Si realmente tienes el coraje. ¿Por qué no detener la invasión de Barba Blanca? Bastardo. ¿Qué estás hablando de pisotear la vida? Los piratas quemaron, mataron, saquearon día y noche, y dañaron a civiles. ¿Por qué no les dices tu verdad? Flotando en el aire, Dylan respiró hondo mirando el campo de batalla quieto debajo. Marines. Detrás de esta fortaleza está la residencia de nuestros familiares. Toda la gente común e indefensa en esta tierra y en este mar. Padres ancianos. Niños pequeños. Todos están esperando noticias de nosotros. El sacrificio de nadie no tiene sentido. Cada pirata que matamos es para consolar a nuestros compañeros en el reino de los cielos. Todos están creando una vida pacífica y pacífica para los civiles indefensos. No te detengas. Sigue tomando las armas y luchando. Luchemos. Rompió. La cabeza de Kobe se hizo añicos y las manos de Dylan estaban cubiertas de una mezcla de hueso y sangre. Wow. Luchando. Kirby, de pie no muy lejos de Akainu, Garp, que estaba intimidando a los otros miembros de los piratas de pelo rojo con Sengoku, vio desaparecer la cabeza de su discípulo, su expresión se oscureció nuevamente. Estoy realmente, no es un maestro competente, la moral de Marine volvió a subir, incluso más que antes. Los piratas de pelo rojo a continuación se han retirado lentamente a la periferia. Marco. Enseña. El hombre pelirrojo miró las nubes oscuras en el cielo con una cara sombría. No importa qué más, hablemos de eso más tarde. Sal de Marineford primero. Aunque el espíritu de lucha de Garp no es fuerte, Sengoku no tiene muchas ganas de luchar, sin embargo, tres almirantes, doce vicealmirantes del cuartel general y griega. El poder de G5 sigue siendo lo suficientemente aterrador. Ladrones jajaja, unir fuerzas contigo. Aunque es muy extraño, pero, la hoci estuvo de acuerdo. Por otro lado, los restos de los piratas de barba blanca miraron a Margo. Todo depende de él para decidir. Mirando a su compañero con cicatrices detrás de él, Margao apretó los dientes. Sal de Marineford primero, no podemos dejar que el sacrificio de papá sea en vano. Escapar. Con un trueno, sonó una voz fuerte. ¿Quién dice que puedes escapar? Bastardos. El cabello rojo miró a Dylan, que flotaba en el cielo, tirando del trueno por todo su cuerpo, con ira en sus ojos. Dark Dragon, tú, Kuzan. Edad de hielo. El mar que se extendía por varios kilómetros se congeló nuevamente, y todos los buques de guerra exteriores y los barcos piratas del nuevo mundo estaban congelados en el mar. Dylan, Sengoku en la parte trasera miró a Dylan que se había fusionado con el trueno en el cielo, con una mirada vacilante en su rostro. Al final, ¿qué decides hacer? Las nubes oscuras se acercaban cada vez más a Marineford con el trueno rodante. Los pelos en los cuerpos de muchas personas comenzaron a ponerse de punta, y los piratas más débiles incluso comenzaron a mostrar síntomas de parálisis. Desde, el poder del despertar de Logia. Es demasiado desordenado. Aquí, es Marineford. Incorrecto. En la nube de tormenta, sonó una voz como un dios. Si la fortaleza es destruida, se puede reconstruir, y si la isla se hunde, se puede reubicar, siempre y cuando no caigamos algún día. El lugar de la justicia es Marineford. En el momento de la última palabra, parecía que todos los truenos estaban haciendo eco de esa voz. No. Es todo el trueno que compone ese sonido. Una voz como una campana de Hong sonó lentamente. Gran Luotian Yu. El trueno que originalmente brillaba con luz blanca instantáneamente se volvió azul, y el humo blanco comenzó a aparecer en los cuerpos de muchos piratas. El sudor frío goteaba por la frente de Doflamingo en la distancia. Estimula directamente la electricidad dentro del cuerpo humano, tan exagerado, cortejar. Rugido. Inumerables rugidos sonaron desde las nubes de tormenta. Por un momento, Shanks pensó en ese día en West Blue hace años. Oye, enseña. A pesar de que afirmó que su habilidad era inútil para él, Barba Negra mostró una expresión ligeramente aterrorizada en este momento. Tanta fuerza, tanto alcance. También se necesita resistencia para activar la capacidad de absorción de la fruta oscura, mirando al general Marine que estaba parado en las cuatro esquinas y las rodeó vagamente, Barba Negra sintió que su corazón saltaba un latido. Pelirrojo, Margao y los demás definitivamente quieren matarme. Después de que la Ozi active su habilidad, tienes que proteger a la Ozi. Shanks asintió solemnemente. Lo prometo, tus quejas no estallarán aquí. Ladrones jajaja, todavía eres tan masculino. Entonces la Ozi confiará en ti una vez. Pero, Barba Negra miró la figura de la bestia descendiendo gradualmente del cielo. En la Ozi actual, incluso si hace todo lo posible, es imposible proteger a tanta gente. El corazón de la pelirroja se hundió. Miles de piratas están dispersos por Marineford, solo su tripulación, los miembros del equipo de Barba Negra y los capitanes de Barba Blanca están cerca. Haz tu mejor esfuerzo, trabajaremos juntos. Así es, si quieres sobrevivir, anímate. Ladrones jajajaja. Tan pronto como las palabras cayeron, los fantasmas de esas feroces bestias atadas por la nube de truenos se precipitaron instantáneamente. Dentro de la plaza, el cuero cabelludo de Sengoku se tensó. Atrás. Protege a tu propia gente primero. Oye, 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 es un tipo tan desordenado, ¿quieres matarnos juntos? Aunque el objetivo de las bestias es la alianza pirata en la periferia, el Marine atascado todavía se ve inevitablemente afectado. Rugido. Cielo oscuro. Barba Negra levantó las manos y se abrió un enorme cielo circular, apenas resistiendo a la bestia del trueno y el relámpago. K, de ninguna manera, las pupilas de Barba Negra se encogieron y escupió una bocanada de sangre. Date prisa y encuentra una manera de atacarlo. Mientras Marine también se resiste a su poder. Rápido. Lo sabía. La pelirroja levantó al grifo y respiró hondo, y el aquí del conquistador terminó. Mirando las nubes de tormenta ondeando en el cielo, el pelirrojo parece ansioso. ¿Dónde está él? No puedo encontrar su lugar, si Yasopp está allí, ahí. Margao extendió su dedo hacia cierto lugar en el cielo. Hay un soplo de vida allí, y no puede ser nadie más excepto él. Es bueno. Beber. Después de balancear a Griffin en un círculo, un corte gigante no inferior al cuerpo de una bestia feroz voló directamente hacia el cielo. Bobolo, 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 Dylan en el cielo miró el error del teléfono azul en su mano, luego lo aplastó. El corte atravesó el cielo, dividiendo la nube de tormenta en dos. Las nubes se separaron, revelando el cuerpo de Dylan, que todavía estaba tirando del rayo a su alrededor. Dylan miró hacia abajo. Aokiji parecía vacilante, Kizaru no sabía dónde esconderse, Garp, Sengoku y el vicealmirante Tsuru intentaban liberar el aliento para proteger al débil marine. Solo Akainu llevó a la araña fantasma, Dauberman y otros halcones vicealmirante a luchar hacia adelante en el tunder. Uck. Dylan dejó escapar un largo suspiro. No hacer nuestro mejor esfuerzo no es realmente un crimen de guerra. Pero, la luz del trueno se disitó, y en el cielo, Dylan sacó a Shura y miró a la alianza pirata. Siempre deja algo atrás. Oh, ¿qué tal? ¿Dylan? Kizaru apareció junto a Dylan, mirando el hielo debajo brillar con las manos juntas. Kiongouyu de ocho pies. Los ataques con láser, que fueron más exagerados que los dos anteriores, cubrieron instantáneamente el hielo. Dylan apretó a Shura con fuerza, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Aunque parece ser muy poderoso, este movimiento Eidfo o Kiongouyu, está rompiendo el hielo y abriendo el camino para los piratas. Kizaru y Dylan estaban uno al lado del otro en el aire. Significa lo anterior, tilde, tilde, Dylan. Oye. Shura regresó a la vaina, mirando a la alianza pirata que se iba, Dylan cayó lentamente al suelo. Aokiji permaneció en silencio, Sengoku y Garb se pusieron inexplicablemente tensos. Gilipollas. Akainu emergió del suelo, sus ojos respirando fuego. ¿Por qué? ¿Simplemente están paralizados, no ponen en peligro la vida, por qué? ¿Por qué no aprovechas la oportunidad para eliminar esos flagelos? Al ver que la escena se había dividido en confrontación, Sengoku caminó hacia el medio y miró a Akainu y Dylan. Barba Blanca murió en la batalla, y Firfis también murió. Nuestro objetivo se ha logrado. Si Redead y Blackbeard son completamente eliminados aquí, ¿es equivalente a entregar el nuevo mundo a Big Mom? Kaido y esas personas. Y, buen discurso de un estadista, en este momento, el impulso de Dylan estaba agotado, pero sus palabras y expresiones hicieron que Sengoku Garb se sintiera un poco incómodo. La gente de la rama G5 vino detrás de Dylan, y Shiryu todavía sostenía algunas cabezas en la mano. Gululú Shiryu arrojó la cabeza al suelo. Te traje algo. Dylan sonrió mientras miraba las cabezas en el suelo con la lengua saliendo de la boca. Olvídalo, Dylan estaba a punto de darse la vuelta cuando vio a Belmabel llorando amargamente en el cuerpo de Kevin la distancia. Shiryu, Dylan levantó la barbilla hacia esa posición, ejecuta a los desertores. Sí. Va, Garb apretó los dientes y estaba listo para atacar. Con una palma en el hombro, Sengoku sacudió lentamente la cabeza hacia él. Déjalo ir, Garb, no hizo nada malo. Hasta ahora, Sumituar termina con la victoria de los marines. Aunque Marineford Ford fue destruido, 100.000 marines sacrificaron a casi 10.000 personas. Pero el resultado logrado es. El líder de los Piratas de Barba Blanca, Eduard Neugate murió en la batalla. El capitán del segundo escuadrón de los Piratas de Barba Blanca, Fyre Fistace, murió en la batalla. El capitán de la séptima división de los Piratas de Barba Blanca, Rakuyo, fue ejecutado. Doce capitanes pertenecientes a los Piratas de Barba Blanca murieron en batalla. Los siete señores de la Guerra del Mar originales, Cocodrilo, fueron ejecutados. El miembro original de la tripulación de Roger Pirates, el payaso Bugui, fue ejecutado. La tripulación de los Piratas de Barba Negra, Poison Q, fue ejecutada. La Fallete, miembro de los Piratas de Barba Negra, fue ejecutado. Más de 3.000 miembros de la tripulación de los Piratas de Barba Blanca y sus Piratas del Nuevo Mundo han sido ejecutados. Después de la guerra, el nombre a ese hombre volvió a resonar en el cielo. Vicealmirante de la Marina, Dragón Oscuro, Adams Dillon. Almirante. La Ozi no lo necesita y no tiene ese tiempo libre. Kuzan ha dejado a Marina, Dillon. Sengoku, quien decidió renunciar como mariscal, ya no se tiñó el cabello. En el error del teléfono, Sengoku lo miró con su cabello gris. Sakazuki recibirá el título en dos meses. Antes de que Kuzan dejara a la Marina, te recomendó que lo sucedieras. Otros piensan que tú también encajas bien. ¿Otros? Dillon se burló, entonces, si otras personas no creen que necesito vivir, ¿me voy a suicidar? Dillon, lo sé, sabes mierda, no lo sabes. Dillon interrumpió groseramente a Sengoku, tomó el micrófono y le dijo a Sengoku. ¿No estás planeando reclutar soldados en el mundo? Luego ve a reclutar soldados. Seguiré siendo el jefe de mi sucursal G5. Quiero ser ascendido a Almirante algún día, y te lo diré. Después de hablar, Dillon colgó el error del teléfono y miró al CP0 parado frente al escritorio. ¿Es eso lo que quieren decir los cinco ancianos? Sí. CP0 asintió. Cinco ancianos dijeron, incluso si te ascienden a Almirante, solo necesitas sentarte en Marineford y manejar tareas especiales, ¿no? Uh, Dillon resopló fríamente e interrumpió CP0 con los ojos. Como Almirante, tendrás que limpiar el de los dragones celestiales por todas partes, y tal vez la OCI esté estacionado en Mariejois, algo así. ¿Crees que la OCI lo hará? ¿Cómo diablos lo sé? CP0 gritó en su corazón, pero su cuerpo asintió honestamente. Realmente no es como tu estilo. Dillon se acercó a CP0 después de tomar una bocanada de cigarrillo. Interrogación de cierre. Error telefónico, el que está al frente está roto. CP0 dijo con algunas dudas. El error del teléfono azul es muy difícil de criar, y escuché que lo aplastaste tú mismo, Dillon lo miró y se burló. Entonces pide prestado el tuyo y puedes escribirlo. Todavía eran los cinco ancianos rubios quienes contestaron el teléfono. ¿Adams Dillon? Soy yo, Almirante, no voy a ser Almirante, y usted sabe la razón. Si hago algunas cosas, solo empeorará el desastre. Se esperaba, entonces, ¿qué pasó esta vez? Información sobre Poseidón, Poseidón, Dillon miró a CP0 con una sonrisa maliciosa. He confirmado que Poseidón, Poseidón es, explosión. El CP0 que estaba parado frente al escritorio de Dillon desapareció sin dejar rastro, solo que la puerta seguía temblando ligeramente. ¿Ha habido un accidente? HMM, un ratón se quedó sin, pongámonos manos a la obra, Poseidón, Poseidón es la princesa sirena de esta generación. Shiraoshi. Hubo silencio en el otro extremo del error del teléfono, como si el micrófono hubiera sido bloqueado. Dillon tampoco tenía prisa, fumaba tranquilamente. Shiraoshi es la cosa de Poseidón, y yo lo sabe. Ahora que los tiempos están cambiando, también necesito estabilizar mis privilegios de antemano, de lo contrario, algunas cosas serán difíciles de hacer. La capacidad de controlar a los reyes del mar, es realmente notable. Pero, incluso si el gobierno mundial ya conociera la identidad de Shiraoshi, es posible que no se atrevan a atacarla fácilmente. Después de todo, si la ubicación de la isla de los hombres peces realmente hace que Shiraoshi se derrumbe, nadie en este mundo podrá escapar de allí. ¿Y cuáles serán las consecuencias de borrar directamente a Shiraoshi, hará que los reyes del mar de todo el mar huyan? Nadie lo sabe, y nadie se atreve a intentarlo. Bien. Todo el mensaje es muy importante. Después de decir eso, los cinco ancianos rubios colgaron el teléfono. María Joris, en el trono del vacío. Entendido, dale una recompensa. Una voz etérea vino del trono. ¿Qué tipo de recompensa? La persona en el trono apoyó su cabeza con una mano y golpeó suavemente el reposabrazos con la otra. Puedes resolverlo, no lo hagas sentir insatisfecho. Después de que los cinco ancianos salieron respetuosamente, la gente en el trono sonrió. Astuto. Aunque Marine derrotó a los piratas de Barba Blanca, las últimas palabras de Barba Blanca o Ampicek existe. Hicieron que la situación en todo el mundo fuera aún más turbulenta. La presión sobre la Marina y el ejército real parece haber regresado al comienzo de la era de los grandes piratas hace más de 20 años. Todas las ramas y fortalezas de la organización de la infantería de Marina de la organización del PC se reportaban con frecuencia a sus respectivas sedes y pedían ayuda. Por supuesto, la victoria de Marina y el discurso de Dylan también inspiraron a muchas personas con sueños y fuerza, y el número de personas que eligieron unirse a Marina es igualmente enorme. Las dos fuerzas más grandes del mundo comenzaron a chocar instantáneamente de arriba a abajo. Nadie puede estar solo. La rama 85 pide ayuda, el número de piratas ha aumentado y no se puede contener. Solicita más combatientes. La rama 216 aniquiló al grupo pirata Black Goat. Los países no conjuntos piden ayuda, los piratas ya han llegado a la puerta de su capital. Ha aparecido otro recién llegado con una recompensa de más de 100 millones. El reino de Cucia ha sido destruido. Azul Este. Reino de Girona. Una mujer delgada estaba de pie frente al viento en la torre de vigilancia en el punto más alto del palacio. Cruzó las manos y miró en dirección a la Grand Line, como si esperara que llegara alguien. Es temporada de vientos, su majestad. No es bueno para tu salud. Balmón, la mujer no volvió la cabeza cuando escuchó la voz desde las escaleras, todavía miraba a lo lejos. Cuando, véalo de nuevo. El anciano Balmón se acercó a la mujer y se puso una capa a prueba de viento para ella, y luego se acerró a la cerca con las manos, mirando la capital real de abajo. Siempre ha estado con nosotros, ¿no? El tiempo se remonta a 15 años del calendario del círculo marino de 1507. Reino de Girona. Este país que una vez fue grande Asblu ahora se ha convertido en un reino en ruinas que fue eliminado de la membresía por el gobierno mundial debido a su incapacidad para pagar el oro celestial. Los piratas furiosos, los bandidos enjambres, la familia real que todavía están inmersos en la fantasía de la gloria de sus antepasados y los civiles que han perdido su vitalidad juntos forman la apariencia de todo el país. Aunque tiene un vasto territorio y una tierra cultivable fértil, los civiles en este país están pálidos y demacrados, con ojos apagados. Entra. No importa lo pobre que seas, sigues siendo un rey. Tal vez haya una hermosa princesa, jajajaja. Deja que la hoz y también pruebe el sabor de una princesa. El palacio real ha perdido hace mucho tiempo su antigua gloria, y los adornos de oro, pinturas famosas, joyas e incluso candelabros de plata se han agotado. Protege a su majestad, protege a la princesa. Docenas de los últimos guardias custodiaban la ruinosa puerta del palacio. Su alteza, Balmón, cuyo cabello había comenzado a ponerse gris, pues, abrazó a la temblorosa Camilla con fuerza. Hola, tiene, hipo, llegó a este punto. Bajo el enorme retrato de los antepasados, el rey se extendió a media sobre la silla en ruinas y puso boca abajo la botella de vino en su mano. Me quedo sin vino otra vez, oro. Balmón miró al rey que se había quedado dormido y cerró los ojos con desesperación. A medida que se acercaban los gritos de batalla, las manos de Balmón comenzaron a temblar. Su alteza real Camilla, deje que el viejo ministro lo acompañe por última vez. La joven Camilla levantó la cabeza y sus pupilas originales azul zafiro parecían un poco aburridas debido al hambre perene. Todavía había algunos parches débiles en una falda floral apenas ajustada. Pero se puede ver cuán gentil es la persona que la remendó, si no miras con cuidado, incluso es difícil de decir. Balmón, ¿vamos a morir? Si mueres, no tendrás hambre, ¿verdad? Camilla, que había sufrido tanto a una edad temprana, de repente tenía una mirada de luz en sus ojos. Pronto, ¿ves a mi madre? El sonido de aquear y matar fuera de la puerta se disipó gradualmente. Balmón puso sus brazos alrededor del delgado cuerpo de Camilla, cerró los ojos y comenzó a orar. La delgada Camilla se acurrucó en los brazos de Balmón y miró los murales en la parte superior del palacio donde los antepasados lucharon en todas direcciones. Ancestros, por favor, bendice a mi gente, no seas intimidado más por los malos y bendíceme por cierto, mira a mi madre, su majestad Camilla, Balmón, que tenía más de medio siglo, se echó a llorar. Una princesa tan amable, ¿por qué el destino no la favoreció tanto? Que nazca en esta precaria familia real. Reginar. Acompañado de un viejo sonido de frotamiento, la puerta del palacio se abrió lentamente. Balmón estaba triste al principio, y luego fue muy consciente de que algo andaba mal. ¿Cómo pudo el pirata empujar la puerta? Por lo general, entran directamente y griega. ¿Por qué tan tranquilo? Sonaron pasos desde la puerta del palacio, Balmón abrió los ojos y miró. Un muchacho de 15 o 16 años entró con un cuchillo largo que era extremadamente asimétrico para su cuerpo. Tú eres. Yo. Soy un infante de marina. El reino de Girona siempre ha sido conocido por su tierra fértil y su gente. Aunque no hay mineral raro o ricos recursos pesqueros en otros países. Sin embargo, bajo las condiciones climáticas únicas, la producción de granos es muy abundante. Tal tierra también se ha convertido en un objetivo regular para que los piratas saqueen. Las personas que viven aquí son miserables, pero son impotentes para resistir. Hace cientos de años, los antepasados del reino de Girona llegaron a esta tierra y llevaron a sus caballeros a trazar fronteras, ahuyentar a los ladrones y establecer reglas. La gente ama a la familia real de Girona y jura lealtad a ella para siempre. La tierra cálida es adecuada para el crecimiento de alimentos, y es fácil para los soldados valientes aumentar de peso. Más de 200 años después, los poderosos caballeros originales de Girona desaparecieron, y sus descendientes se convirtieron en nobles que necesitaban apoyo incluso para caminar. Y la familia real es aún peor. Con la ayuda de una enorme producción de alimentos, cooperan con los estados en guerra a cambio de altos ingresos. Finalmente, en cierto año, se convirtieron en miembros del gobierno mundial. Con la protección de la marina prometida por el gobierno mundial, el ejército real se ha convertido completamente en una broma. Aunque la vida de las personas está empeorando día a día, todavía pueden llegar a fin de mes. Los días se mantienen así, a pesar de que la proporción de alimentos recolectados por la familia real es cada vez mayor, a pesar de que algunas personas ya se están muriendo de hambre. Pero la gente sabe muy bien que si no pueden seguir pagando el oro celestial, entonces volverán al infierno al igual que sus antepasados. Toda la gente está rechinando los dientes para soportarlo. Por un lado, tienen que trabajar duro para recolectar el oro celestial recolectado por el gobierno mundial, y por otro lado, tienen que mantener la vida extravagante de los nobles. Y el frágil punto de apoyo que mantenía todo esto finalmente colapsó por completo un día. One Piece, God o Roger fue ejecutado. Inumerables personas comenzaron a ir al mar para encontrar el enorme tesoro sin precedentes. One Piece. Muchos recién llegados al mar simplemente no serán disuadidos por la bandera de la marina. Llegaron a Girona, la tierra del arroz. Robaron comida, robaron mujeres y robaron lo que estaba preparado. El oro en el cielo. Este año, el país del arroz Girona perdió su estatus como país miembro del gobierno mundial. Marine bajó sus banderas. La pesadilla ha regresado a esta tierra, y los caballeros que una vez tomaron las armas para defender a la gente han desaparecido hace mucho tiempo. Este año, la princesa Camilla vino a este mundo. Por cierto, señor Marine, nuestros soldados, Dylan sonrió un poco avergonzado cuando era adolescente. Se desmayaron y sus vidas no están en peligro. Después de hablar, Dylan volvió a poner a Shura un poco. Entonces Dylan miró a su alrededor, esto, llamémoslo un castillo. En términos de la escala del edificio, debería haber sido rico, pero ahora parece inexplicablemente irónico. ¿No dijiste que no hay soldados en este reino? Balmonde sonrió con ironía. No son los descendientes de la primera generación de caballeros. Después de perder su condición de país miembro y enfrentar saqueos cada vez más frecuentes, los nobles huyeron aquí o murieron aquí. Ellos, eran originalmente civiles. Para cumplir la promesa de sus antepasados, tomaron las armas. No es de extrañar, Dylan reflexionó por un momento, esas personas no parecían luchadores sin importar qué. Espera un momento, pensó Balmonde en el rey que todavía dormía profundamente en la silla, aunque era tan estúpido e incompetente, pero de todos modos, el país, su majestad el rey. El decimotercer rey de la familia real de Girona, murió en su trono, sonriendo. ¿Balmonde? ¿Qué le pasa a papá? Reprimiendo el dolor en su corazón, Balmonde tomó los hombros de Camilla con manos temblorosas. Su majestad Camilla, su majestad el rey, ha fallecido, eres el único heredero que queda en este país. Padre, como madre y hermana, ¿se han ido lejos? Por favor, por favor, sé fuerte, está bien. Aunque su cuerpo todavía estaba débil, Camilla todavía respondió pesadamente. Lo haré, Balmonde, le prometí a mi madre que no lloraré hasta que encuentre apoyo, y esperaré a que regresen. La joven Camilla todavía no entiende muy bien el significado de muerte. Algunas personas le dijeron que se quedó dormido, y algunos dijeron que se había ido a un lugar lejano. Dylan no muy lejos suspiró. Esto es Eas Blue, el mar más débil. Símbolo de paz. Si el Eas Blue es así, entonces se puede imaginar la situación en otras áreas marítimas y la Grand Line. Un lugar rico, pero sin fuerza para protegerlo. A pesar de su profunda simpatía por el país, Dylan se levantó y salió por la puerta. En el camino, ha visto demasiadas tragedias en el mundo, y este lugar está lejos de la rama. Si no vuelves antes, serás regañado de nuevo. Balmonde observó al joven marine, que estaba a punto de irse, mover la boca, pero al final todavía no habló. Marino. Después de todo, el gobierno de la Marina del Mundo. Justo cuando Dylan caminó hacia la puerta, una voz ligeramente cansada y nítida sonó desde atrás. Hermano mayor. ¿De acuerdo? Dylan se dio la vuelta y miró a Camilla, que tenía la cara polvorienta y llevaba una falda floral de retazos. ¿Qué pasa? Camilla apoyó la mesa y caminó lentamente hacia Dylan. Cuando llegó a Dylan, Camilla se inclinó profundamente ante Dylan. Gracias por salvar a mis soldados. Le invitamos a visitar Girona la próxima vez. Definitivamente te trataremos con el arroz más dulce. Camilla levantó su carita y mostró una sonrisa. Si Girona todavía está cerca. Así era en los primeros días. Dylan se sentó con las piernas cruzadas en el ruinoso Palace Garden, dibujando un vago mapa en el suelo con ramas. Según lo que dijiste, la gente del reino de Girona todavía apoya a la familia real, por lo que lo primero que debes hacer es reunir a la gente y reanudar la producción. Pero, Balmond pensó en los piratas que venían aquí a saquear de vez en cuando. Incluso si plantaban comida, solo se la graban a los piratas por nada. Dylan frunció el ceño y pensó por un momento, luego le dijo a Balmond. Encuentra a alguien que esté familiarizado con el área del mar circundante y lo suficientemente real como para enviarme una carta. Recuerda, debes ser lo suficientemente cauteloso. De lo contrario, plantarás un desastre para el futuro. Me quedaré aquí por dos temporadas. En el primer trimestre, me aseguraré de que el grano pueda madurar sin problemas. Segunda temporada, enseña a tus soldados cómo tomar las armas, piratas, no da tanto miedo. Go. Llegó un sonido extraño, y Dylan miró a Camilla, cuyo rostro estaba ligeramente pálido pero tímido y ligeramente rojo. Y, Dylan miró a los demás. Los rostros de los soldados también estaban despeinados. La barba del anciano era casi como paja. ¿Hay bestias en algún lugar cerca? En las montañas profundas al norte, hay algunas bestias, llama a alguien, trae un carrito o algo así y sígueme. Dylan se puso de pie, se inclinó y volvió a tocar la cabeza de Camilla. Persiste un poco más, volveremos pronto. Camilla se puso de puntillas y vio desaparecer a Dylan y a los cocheros. Aunque estaba demacrada debido al hambre y la agitación a largo plazo, su cabello estaba marchito y amarillo. Pero en este momento los ojos de Camilla se iluminaron. Balmón, al mirar la figura que había desaparecido al final del camino, las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Camilla. ¿Ha encontrado a alguien en quien pueda confiar? En la selva al norte de la capital del rey de Girona. Debido a que nadie lo ha limpiado durante todo el año, las malezas y los arbustos están por todas partes aquí. En el camino abandonado hace mucho tiempo debajo de la montaña, los cadáveres de más de una docena de bestias grandes ya estaban apilados en varios carros. Otra vez. Silbido, silbido, a la sombra del denso bosque, Dylan salió cargando los cadáveres de varias bestias. Vamos, esto debería ser suficiente por un tiempo. En términos de alimentos básicos y condimentos, Dylan recordó haber visto una bandera pirata en una pequeña isla en el camino de regreso. Solo ve allí y pide prestado un poco. Cuando el convoy regresó a la capital con el cadáver de la bestia, más y más personas lo siguieron. Cuando llegó a la puerta del palacio, Dylan asintió levemente hacia Camilla primero, y luego la vaina de Shura golpeó fuertemente el suelo. Ahora, el hombre que puede cortar carne, ir a la izquierda, y la mujer que puede cocinar, ir a la derecha. Después de que la multitud se dispersó, Dylan continuó. Otros fueron a buscar leña. Mirando a Dylan parado frente a ella, a pesar de que aún no sabía su nombre, Camilla estaba segura en ese momento. He encontrado a alguien en quien puede confiar. Una hora más tarde, el olor a carne llenó el cielo de la capital, y Dylan se paró frente a una fila de calderos, escaneando a los cocineros. Si robas comida, toda la familia será expulsada. Esta es la regla establecida por ese joven. Aunque nadie lo conocía, los soldados ya les habían dicho que el joven mató a más de 30 piratas entrantes por sí mismo. Aunque la saliva en la boca ha estado rogando constantemente, a pesar de que muchos niños han comenzado a llorar. Pero la aparición de ese joven parado allí apoyado en un cuchillo hizo que todos temieran. Soldado. Cuando toda la carne está cocida, Dylan llama al orden. Los soldados que originalmente eran civiles se reunieron inmediatamente frente al caldero. Cada persona, según la edad, distribuye alimentos. Si no has terminado de comer, deja que se seque y no puedes comer más. Dylan miró a la multitud con una expresión seria. Llorar no está permitido. Camille en la parte de atrás tiró de la manga de Balmond. Balmond, ¿no tenemos mucha carne? ¿Por qué no todos pueden comer tanto como quieran? Balmond se acarició la barba y sonrió. Su Alteza, no puede comer toda esta carne a la vez. Si lo comes hoy, ¿qué pasa mañana? ¿Pasado mañana? Y, después de un largo periodo de inanición, uno no puede comer demasiado a la vez, ya que el cuerpo no podrá permitírselo. Ese joven, es increíble. ¿Por qué? Una voz aguda gritó en la multitud. Hay tanta carne. ¿Por qué no podemos tener una comida completa? Dylan miró fríamente, y el joven que clamaba retrocedió con miedo. Pero luego vio a las personas a su alrededor susurrándose entre sí e inmediatamente dijo en voz alta. Estas son las bestias de nuestro reino de Girona, podemos comer todo lo que queramos. Dylan no explotó inmediatamente, sino que sacó la vaina shura que había sido excavada en el suelo. Oh. Entonces, ¿por qué no vas a cazarte a ti mismo? Tú, el joven rubio mostró un rastro de ira. Eres capaz, ¿qué hay de malo en ayudarnos? Al escuchar esta frase, la mayoría de la gente dudó, pero un pequeño número de personas mostró tales expresiones. Así es, Dylan asintió, y el joven rubio mostró alegría. Parece que puedo tener una comida completa hoy. Pero entonces las palabras de Dylan lo hicieron caer en el sótano de hielo. Tengo poder, así que quiero ayudarte. Del mismo modo, los piratas tienen poder, por lo que pueden robarte sin restricciones, ¿verdad? Entonces, y sí, el shura carmesí se desenvainó y un estallido de olor sangriento estalló instantáneamente. ¿Qué pasa si elijo convertirme en pirata ahora? Las personas que tenían hambre de repente entraron en pánico. Dylan avanzó lentamente, y Camilla apretó la manga de Balmón con fuerza y apretó los dientes. En este mundo, no puedes tener fuerza, ni conocimiento, pero hay una cosa, si no la tienes, será fatal en cualquier momento. Risa. La cabeza del joven rubio voló alto. Su expresión en el cielo todavía estaba llena de pánico y miedo. Si no tienes una comprensión clara de ti mismo, entrarás en el abismo en cualquier momento. Después de toda esta conmoción, la ruidosa multitud se calmó instantáneamente. Incluso si un niño quería llorar, la madre se cubría la boca vigorosamente. Distribuye la comida. Sí. En el palacio, Camilla miró a Dylan vacilante después de comer un poco de carne llena de pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy demasiado cruel? No, Camilla negó con la cabeza. Creo que el hermano mayor debe tener una razón, yo solo, quiero saber la razón específica. Camilla finalmente levantó la cabeza y miró directamente a Dylan. Ya no soy una niña. Dylan se congeló por un momento, luego miró a Balmond a su lado. Su majestad Camilla, no, según la ley, ahora es su majestad Camilla. Eso es todo, Dylan tomó un pequeño cuchillo de carne y lo colocó con un trozo de carne. Entonces, reina Camilla, ¿qué crees que se necesita para gobernar un reino? Camilla levantó la cabeza con dudas. La palabra regla todavía no es familiar para Camilla, que solo tiene siete años. En pocas palabras, ¿cómo crees que puedes hacer que tu gente sea más feliz? Que todos tengan suficiente para comer. Camilla respondió en voz alta. Dylan asintió, luego volvió a negar con la cabeza. Sí, tener suficiente comida es la necesidad más importante y fundamental de todas las personas. Pero, solo por eso, tus antepasados lo hicieron hace cientos de años llegó. Eso. Dylan miró a la confundida Camilla y preguntó, ¿por qué se derrumbó el reino de Girona? Por los piratas. Dylan volvió a negar con la cabeza. Este es solo un aspecto, es solo la apariencia del problema, no la esencia del problema. Dylan empujó un poco la carne hacia adelante. El país es rico y la gente puede tener suficiente comida. Tus antepasados han hecho esto durante cientos de años. Entonces Dylan empujó el cuchillo hacia adelante de nuevo. El país tiene el poder de expulsar a piratas y bandidos. Tus antepasados también lo hicieron. ¿Por qué un reino así finalmente colapsó? Balmón se sentó a su lado pensando, y esta pregunta lo ha preocupado durante muchos años. Pero también atribuyó esto al advenimiento de la gran era pirata. La riqueza es la carne y la sangre de un país, y la fuerza es el hueso de un país. Dylan tomó un cuchillo y un tenedor y los entrelazó. La fe es el alma de un país. Hello chicos y chicas. Recuerden que esta novela está completa en Patreon, espero la disfruten y gracias por su apoyo final de capítulo 60. Pítulo 60